El presidente de la Comisión Interamericana El presidente de la Comisión Interamericana Muy buenas tardes a todas y a todos Es un honor para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tener la oportunidad de reunirnos con la sociedad civil colombiana Saludo al comisionado y apreciado colega Rodrigo Escobar así como a Jorge Humberto Mesa y Daniel Cerqueira que me acompañan en la mesa y como anticipaba el licenciado Jorge Humberto Mesa es el caso de que se incorporará en un momento el maestro Emilio Álvarez y Casa nuestro nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana Ciertamente el propósito de esta reunión es reflexionar sobre el perfeccionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y teniendo como referente las diversas recomendaciones que el grupo de trabajo especial de reflexión que se constituyó al seno del Consejo Permanente formuló como es de su conocimiento diversas recomendaciones en diciembre del año pasado las cuales fueron aprobadas por el Consejo Permanente en enero del presente año Simultáneamente con este aspecto es el caso que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos representando más de 90 de ellas y emitieron un comunicado en el sentido de desear participar en el proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del sistema interamericano e incluso en el ámbito de nuestro periodo de sesiones de marzo tuvimos una audiencia pública con la participación de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos aglutinadas en la llamada coalición de defensoras y defensores de derechos humanos y que representando a más de 700 instituciones efectivamente también expresaron diversas observaciones relacionadas con el proceso de fortalecimiento como les anticipaba el maestro Emilio Álvarez y Casa el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana se incorpora ahora con nosotros y por lo que se refiere a esta importancia de estas recomendaciones y diversas observaciones que formuló la sociedad civil es el caso de que la Comisión Interamericana en su mismo periodo de sesiones de marzo decidimos aprobar una respuesta preliminar al Consejo Permanente relacionada de la Organización de Estados Americanos en donde anunciábamos algunas de las medidas que ya estábamos implementando y algunas otras decidimos abrir un proceso de reflexión responsable, diligente con el objeto de recabar las aportaciones de todos los usuarios del sistema esto es, obviamente, los insumos que nos proporciona la sociedad civil son una base fundamental para fijar la posición final que asumirá la Comisión Interamericana previo diálogo con la misma sociedad civil y evidentemente también con lo que hemos estado realizando con las representaciones de los estados nosotros en el mes de, también de nuestro segundo periodo de sesiones en julio también asumimos este análisis de diversas recomendaciones y observaciones formuladas por estados y sociedad civil y decidimos abrir, emitir cuatro documentos para someterlos a consulta de estados y sociedad civil estos documentos son, se refieren uno de ellos al sistema de peticiones y casos individuales incluidos las soluciones amistosas un segundo tema es el relativo a las medidas cautelares otro tema es el relacionado con el monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en las Américas y lo cual incluye el aspecto relativo al capítulo cuarto del informe anual de la Comisión Interamericana y un cuarto tema está relacionado con la promoción, la universalización, transparencia y temas también conexos en general pues estos documentos cuyos lineamientos ya establecimos serán publicados a más tardar este viernes o sea en el transcurso de mañana o a más tardar este viernes con el objeto de que estos mismos documentos puedan estar abiertos a la consulta hasta el 25 de septiembre pero simultáneamente con estos documentos estaríamos iniciando hoy de hecho fue ayer diversos foros en distintos países de la región decidimos el que el primero fuera en esta ciudad de Bogotá teniendo en cuenta no sólo la amplia disposición de autoridades estatales y de sociedad civil sino también el hecho de que aquí se haya aprobado en abril de 1948 la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre entonces es una razón que hacía propicia el que pudiéramos tener aquí el primer foro que inició ayer donde estuvieron representadas autoridades estatales organizaciones defensoras de derechos humanos y sector académico pero también conscientes de la importancia de recibir de una manera más libre y participativa a los insumos de la sociedad civil es que también nos dimos a la tarea de abrir este espacio para recibir sus insumos es el caso de que en todo momento el horizonte que tiene determinada la Comisión Interamericana para fijar todo su proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del sistema interamericano es el dictado que establece la propia Declaración Americana en el sentido de que las instituciones jurídicas y políticas tienen como fin principal la protección de los derechos esenciales de la persona humana es nuestro horizonte, es nuestro objetivo y ciertamente el principio que guiará todos estos ejercicios de reflexión será la amplia participación de los actores interesados en el proceso de revisión así pues toda reflexión, toda inquietud, toda propuesta que sea formulada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este proceso de reflexión será sometido a un escrutinio, a un estándar por el cual nos interrogaremos fortalece la medida propuesta, la capacidad de la Comisión para cumplir su mandato esencial de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos si esto es así, ciertamente la Comisión Interamericana asumirá un común deber el impulsar esa medida cabe concluir para no extenderme más, toda vez que también lo que deseamos en esta oportunidad es recibir sus insumos sobre el proceso de fortalecimiento es que el universo de recomendaciones por una parte que formuló el grupo de reflexión del Consejo Permanente que fueron 53 recomendaciones dirigidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además de otras recomendaciones que formuló para los propios estados o para también otras al Secretario General es el caso que la convicción de la Comisión Interamericana según lo estableció en su periodo de sesiones de julio es en el sentido de que el marco del reglamento de la Comisión Interamericana es suficientemente amplio y que permite precisamente atender de manera satisfactoria las preocupaciones, las recomendaciones, las propuestas que se han servido formular tanto los estados a través del Consejo Permanente el que hacía el informe, el que hacía referencia y esas recomendaciones como también estimamos que las que eventualmente se sirva formular la sociedad civil o esas observaciones con respecto a las otras recomendaciones del Consejo Permanente y algunas otras que también se sirva formular los presentes o en un futuro a través de la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está abierta a recibir sus aportaciones hasta el 25 de septiembre es el caso que todas estas estimamos pueden ser abordadas a través de una eventual reforma al reglamento de la Comisión Interamericana así como a sus políticas y prácticas dicho esto yo me detengo y antes de abrir los trabajos propiamente que moderará el maestro Emilio Álvarez y Caza y que invitaríamos a que también se incorporen las personas que también nos harán el honor de parte de ustedes de colaborar en este evento le cedería el micrófono al comisionado Rodrigo Escobar si nos quiere transmitir un mensaje lo primero como colombiano me siento muy complacido y muy orgulloso por tener entre nosotros la visita del presidente de la Comisión Interamericana de su secretario ejecutivo recientemente designado para desempeñar el cargo y una delegación de la Comisión que han venido con el objeto de impulsar en el país el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para mí previste mucha satisfacción por cuanto la presencia de la Comisión y de su presidente es una oportunidad para seguir fortaleciendo también el sistema de derechos humanos en Colombia y seguir mejorando las políticas y seguir mejorando los mecanismos orientados a defender los derechos de los niños de las mujeres, de las personas discapacitadas, de las personas que han sido víctimas del conflicto armado víctimas de la violencia, las personas secuestradas, de las personas desaparecidas, de quienes han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales entonces es una importante oportunidad para con nuestra experiencia y especialmente la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que puedan enriquecer el trabajo de la Comisión a fin de mejorar sus prácticas, sus procedimientos y los mecanismos orientados a promover y a defender los derechos humanos y ese es el propósito de esta visita y también va a ser el propósito de la jornada del día de hoy plantear cuáles son los principales ejes temáticos sobre los cuales gira la agenda de la Comisión en relación con el fortalecimiento del sistema y escuchar de parte de las ONGs colombianas que tienen una gran experiencia han tenido una gran participación tanto en el nacimiento como en el desarrollo y fortalecimiento del sistema que puedan hacer aportes en ese sentido y básicamente lo decía ya el presidente el sentido de este proceso de fortalecimiento convocado por la Comisión es que de aquí resulten los mejores procedimientos y los mejores mecanismos para la defensa de los derechos humanos pero que esos procedimientos esos mecanismos sean fruto de las grandes de las aportaciones que puedan hacer todos los actores del sistema los estados las organizaciones de la sociedad civil la academia los expertos y en general todas las personas y especialmente quienes han sido víctimas de violaciones de sus derechos y realmente se trata de mejorar los mecanismos y los procedimientos de la Comisión para que sean unos procedimientos más transparentes unos procedimientos más efectivos unos procedimientos que permitan efectivamente el acceso de todas las personas y de las víctimas al sistema y encontrar una justicia rápida y oportuna que esas peticiones no se demoren muchos años en la agenda de la Comisión sino que puedan ser rápida y debidamente atendidas de eso se trata todo este proceso de fortalecimiento de asegurar como se dice una justicia pronta y oportuna una actuación pronta y oportuna de la Comisión y de la Corte Interamericana para no extenderme mucho creo que es muy importante señalar los cuatro aspectos principales sobre los cuales gira la consulta que la Comisión está haciendo a todos los actores y especialmente a la sociedad civil un primer elemento o un primer aspecto es en relación con el sistema de peticiones individuales teniendo en cuenta que la función principal de la Comisión es propender por la promoción y la defensa de los derechos humanos de acuerdo con el artículo 106 de la Carta de la OEA en el reglamento de la Comisión se ha dispuesto un procedimiento para el trámite de las peticiones que pueden presentar los ciudadanos a la Comisión cuando consideran que los Estados han incumplido con sus obligaciones internacionales y han violado los derechos humanos ese procedimiento básicamente consta de cuatro etapas que es el estudio inicial la admisibilidad el informe de fondo y finalmente el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones entonces estas consultas van dirigidas a que se mejore ese procedimiento la característica del sistema es que cualquier persona que haya sufrido una violación a sus derechos humanos puede acudir directamente al sistema puede presentar sus peticiones y puede presentar sus quejas y lo pueden hacer directamente sin necesidad de contratar un abogado sin que se cumplan unas formalidades sino que se presentan de manera muy informal se pueden presentar por cualquier medio mandando una carta mandando un correo electrónico y si la persona no cuenta con medios o con recursos también puede obtener una asistencia por parte de la comisión entonces para mejorar esos procedimientos la comisión le está pidiendo a todos los usuarios del sistema a todas las personas que se sirvan emitir sus opiniones opiniones para en relación con que consideran o como consideran qué debe ser la denuncia qué requisitos deben pedirse cuáles requisitos de los que se contempla sobrarían obstaculizarían el procedimiento y en general sobre todos los aspectos que conduzcan a ser más rápido más expedito y más transparente el procedimiento entonces ese es uno de los grandes aspectos otro aspecto muy importante es en relación con el mecanismo de las medidas cautelares la comisión como tiene a su cargo la protección de los derechos humanos ha considerado que para que efectivamente se pueda dar una protección a los derechos humanos cuando hay situaciones graves que pongan en riesgo la vida o la integridad personal de las personas o que supongan una amenaza grave e inminente de que una persona va a sufrir un perjuicio de carácter irremediable se puede solicitar una medida cautelar y con base en esa facultad la comisión le ordena a los estados le impone a los estados ciertas órdenes de protección a las personas o que se abstengan de ciertos comportamientos que puedan violar los derechos humanos este mecanismo de las medidas cautelares ha sido criticado por algunos estados recientemente las principales críticas vienen vinieron de brasil cuando la comisión ordenó que se suspendieran unos trabajos de construcción de un proyecto hidroeléctrico que amenaza amenazaba gravemente a unas comunidades indígenas del brasil de la amazonía brasilera que se encontraban que vivían en una situación de aislamiento entonces se ha cuestionado por un lado algunos estados cuestionan diciendo que la comisión no puede otorgar ese tipo de medidas cautelares y otros estados han pedido que se establezcan unos criterios más objetivos la comisión ha considerado importante reflexionar sobre este punto pero no para debilitarse sino para fortalecerse para fortalecer el mecanismo de las medidas cautelares entonces esa es otra consulta que se está haciendo a todos los usuarios y por eso es importante la opinión de la sociedad civil para que se pronuncien sobre los criterios que usa los criterios que emplea la comisión para otorgar las medidas cautelares para que se pronuncien sobre la vigencia de esas medidas cautelares sobre la cancelación de las medidas cautelares y en general sobre todo el procedimiento de adopción de las medidas cautelares pueden haber falencias entonces se pueden identificar unos procedimientos mejores todo esto lo concibe la comisión sobre la base de que cualquier institución jurídica es una institución perceptible perfectible todo en la vida es susceptible de mejoramiento cualquier obra humana siempre es susceptible de hacerse mejor entonces ese es el objeto de la consulta y en relación con las medidas cautelares también es importante recibir opiniones para que de cómo hacer que esas medidas sean verdaderamente cumplidas y respetadas por los estados la otra consulta gira en torno a los mecanismos de monitoreo de la situación de derechos humanos en la región una de las principales herramientas de trabajo que tiene la comisión es elaborar informes anualmente se elabora un informe que se presenta a la asamblea general de la OEA esos informes tienen como propósito supervisar la situación de derechos humanos de los distintos países de la región y realmente ha sido un instrumento importante porque a través de esos informes y especialmente del informe en relación con el capítulo cuatro se puede visualizar y se puede poner en evidencia graves situaciones de violación de los derechos humanos de ciertos países sin embargo los criterios que ha empleado la comisión fueron formulados en el año mil novecientos noventa y seis y mil novecientos noventa y siete entonces el grupo de trabajo ha recomendado a la comisión revisar los criterios y revisar la metodología entonces también es una oportunidad para que se reflexione para que se haga una reflexión seria diligente y muy técnica sobre este instrumento orientado a mejorarlo sobre la base de que todo es susceptible de ser mejorado y pues también teniendo en cuenta que ya han transcurrido más de quince años desde que se formularon esos criterios y hoy en día pueden existir otras situaciones graves de violación de los derechos humanos por parte de los estados que bien pueden ser objeto de monitoreo por parte de la comisión y la otra gran función o la otra gran labor que realiza la comisión es la labor de promoción este es un campo en donde la comisión puede ser más creativa más proactiva más diligente a efecto de realizar labores que conduzcan a prevenir violaciones a los derechos humanos la promoción es muy importante porque complementa la labor de defensa de los derechos humanos es importante cuando se violan los derechos humanos brindar una protección brindar una protección y que hayan unas reparaciones reparación que tiene que ser integral y que se haga justicia que se investigue y que se sancionen a los responsables y que las víctimas conozcan la verdad de lo ocurrido pero tan importante como la protección es la promoción evitar que esos hechos ocurran y por esa razón es que también se está abriendo el proceso de consulta a fin de que todos los usuarios del sistema y especialmente las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a señalar cuáles serían las mejores estrategias las mejores formas los mejores mecanismos y las actividades más conducentes a prevenir violaciones de derechos humanos y a promover una cultura y una conciencia que sea respetuosa de la dignidad humana entonces básicamente esos son los cuatro grandes ejes temáticos de las consultas y como para la comisión lo importante de este encuentro es escuchar a la sociedad civil entonces me voy a limitar a estos planteamientos para dar paso a los talleres o al taller en donde vamos a analizar y a escuchar pues sus opiniones en torno a estos cuatro temas gracias gracias comisionado nuevamente honorables y apreciadas y apreciados defensoras y defensores de derechos humanos es nombre de la comisión interamericana de derechos humanos puntualizo y destaco la aprecio la valiosa participación suya estaremos atentos a escucharles abriríamos un espacio pero no se mueve nada más para invitar a quienes van a formar parte de la primera mesa y en este sentido le cedería el micrófono al maestro Emilio Álvarez y Casas secretario ejecutivo de la comisión interamericana gracias por todos a todas y a todos gracias buenas tardes gracias por tomar el tiempo de estar acá por su paciencia y por a partir de la significación yo si quisiera subrayar la razón de ser de la comisión son las víctimas para eso es toda esta historia al menos en mi historia en mi proceso en mi apuesta personal tiene ese sentido entonces mucho aprecio a quienes están acá estoy claro y consciente que en ocasiones quisiéramos tener tiempo para platicar largo vamos a hacer un no se oye muy bien a ver si se oye mejor es igual bueno mejor igual le apagamos este entonces miren vamos a hacer un mecanismo por doble vía para que tengamos claridad el foro que tenemos hoy no va a ser para discutir casos es esencialmente un foro para discutir temas de orden estructural para discutir el sistema y nos importa mucho y por esa razón venimos a Colombia para que nos den la visión desde Colombia claro que hay un diálogo entre los casos y el sistema si alguien está aquí en la sala y tiene la idea la particularidad la pretensión de presentar un caso hablar sobre un caso o solicitar información acá está este caballero tan diligente que tiene una cámara en la mano y lo caché con la cámara en la mano se llama Jorge Mesa él trabaja en la comisión entonces si alguien tiene esa expectativa tiene ese interés y aprovechamos la oportunidad le pido por favor que se dirija a Jorge para que entonces aprovechemos la oportunidad y quien así lo quiera hacer le da información y entonces aprovechamos para que lo que acaso se refiera lo veamos con Jorge él vino para ese fin y está en la mejor disposición e interés de atenderles de manera paralela vamos a discutir el tema del foro entonces la metodología supone que en cada inicio de tema va a haber un par de personas que van a funcionar déjenme abusar de la palabra una especie de provocador una provocación tal vez vamos a decir los mejores términos un abridor de la discusión una abridora un iniciador de la discusión eso lo provocó puede sonar muy fuerte se trata de que alguien ponga en la mesa un par de ideas para entonces romper el hielo y se pueda generar un diálogo sobre el tema en particular les recuerdo los temas va a hablar primero vamos a hablar sobre el sistema de petición individual el sistema de casos luego vamos a hablar sobre medidas cautelares luego vamos a hablar sobre monitoreo de la situación de los países que le contiene como dicen en mi país le contiene cuando sube al metro la gente y le vende una cosa le dice mire le estoy de esto y además le contiene y te dan cualquier cantidad por 5 pesos le contiene este tema el capítulo 4 y en particular nos interesa saber la opinión de la sociedad civil de Colombia sobre este tema por obvias razones en el siguiente tema vamos a discutir promoción universalización y transparencia del sistema y por si alguien se siente muy inquieto alguien está inquietísima y siente que alguno de sus temas no está reflejado abrimos el capítulo otros de manera que ahí dice yo 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 y entonces le doy usted es la primera de ese tema anótese ahí ya la vi nada más no se mueve porque luego me traen mareado y ya no sé dónde está quién va a hablar entonces ya para el quinto tema usted es la primerísima bueno le voy a pedir por favor que tengan alguna consideración y paciencia con el moderador porque voy a tener que ser medio tirano el tiempo para que detemos de darle más opinión a la adversa gente si alguien se extiende más de cinco minutos yo le voy a sacar una tarjeta blanca bajo la metodología del fútbol si no puede vivir y falta mucha cosa con lo que nos tiene que decir no lo manda por correo porque además vamos a abrir unas páginas donde ustedes nos van a poder mandar información oiga mira aquí está el expediente y nos trae tres cajas vengan las tres cajas o nos hacen llegar a la página además en octubre va a haber una audiencia específica en el periodo de sesiones para la sociedad civil tenemos el periodo de sesiones la última semana de octubre en Washington la última semana de octubre y la primera de noviembre va a haber un día específico en las sesiones de la comisión para escuchar a la sociedad civil entonces tienen lo que les queda de agosto septiembre y octubre para trabajar y llevar allá papeles se los digo para que se le quede como tarea de manera que no se mueran así la línea de que si no dicen entonces a los cinco minutos ustedes me van a perdonar pero yo les voy a insistir con un símbolo de amor y paz de que ahí muere de que ya tiempo lástima que bueno que vinieron y si quieren hacer algo más pues no los dan por escrito y si no pueden vivir aplatican con Jorge y ya si de a tiro están así súper inquietísimos al final se acercan conmigo ¿no? pero vamos a tratar de hacer un equilibrio sano y sensato entre que hablen muchas personas y el límite del tiempo bueno dichas así las cosas y establecidas así las reglas le voy a pedir si son tan amables de pasar al frente en su calidad de primeros iniciadores María Victoria Fayón del grupo interdisciplinario de derechos humanos y Ana Manuela Ochoa perdón Ana Manuela Ochoa de la Organización Nacional Indígena de Colombia cada uno de ellos tiene hasta 5 minutos no quiere decir que se tienen que acabar los 5 minutos tienen hasta 5 minutos ¿no? de manera 5 cada uno ¿perdón? hasta 5 pero creemos en su capacidad de síntesis es que el tráfico de Colombia nos ha implicado un desafío metodológico de Bogotá ¿no? vamos a intentar que lo hagan en 5 son gente extraordinariamente capaz por eso se les se les invita ¿no? y ya si de plano no pueden vivir con eso vemos cómo le hacemos pero es que vamos a tener que ir un poquito ajustando ¿no? porque ya se nos fue el santo al cielo dicen en mi tierra ¿no? ya se nos ganó un poquito el tiempo entonces vamos a hablar sobre el sistema de petición individual María Victoria usted tan amable de empezar arránquese cuando estudiamos en igual el que usted quiera bueno gracias señor secretario un saludo para usted para el presidente de la comisión y creo que decía que muchas gracias señor secretario un saludo para usted un saludo para el señor presidente y aunque creo que se retiró del recinto un saludo también para el comisionado Escobar voy a gastar treinta segundos de mis cinco minutos para remitirlos a que escuchen o busquen o lean una información que ubicaría realmente en su justa dimensión lo que estamos haciendo en el día de hoy en realidad ayer hubo un foro del estado convocado por la agencia para la defensa judicial del estado y la comisión interamericana en la que no tuvimos oportunidad de participar porque no estamos en la ciudad de Bogotá y porque la convocatoria no fue realmente abierta en ese foro el doctor Pedro Niken expresidente de la corte interamericana de derechos humanos llamó a este proceso de supuesto fortalecimiento del sistema interamericano como voy a citar textualmente un virulento ataque contra el sistema interamericano mi intervención aquí entonces parte de esa definición que hizo el profesor Pedro Niken en el sistema de que estamos es ante la intención de los estados de acabar con el sistema interamericano y que lo que se está dando es eso un virulento ataque contra el sistema interamericano prefiero profundamente desde la primera parte hasta la última de la exposición que hizo el comisionado Escobar sobre lo que este proceso depende y con todo respeto lo manifiesto de la clara quisiera referirme a todos los temas pero no puedo no me corresponde lo que tenemos son cinco minutos y creo que ya no me gasté treinta segundos sino un minuto entonces voy a hacer referencia a lo que los estados se le reclaman a la comisión interamericana en materia le pido a las personas que están hablando al fondo si son tan amables de salir del salón para continuar hablando o bajar el volumen para que podamos continuar porque si no se va a viciar el salón por favor me dice que se funcione no no yo te quiero que se funcione a ver pruébela esa pruébela esa decía que en materia de compártelo conmigo no estas me las tienen que restar en materia de protección para el sistema que en materia del sistema individual de casos los estados le reclaman a la comisión interamericana que perfeccione los aspectos procedimentales del sistema que garantice la observancia estricta de los marcos normativos en el sistema de peticiones individuales y que logre una mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de peticiones y casos resulta que ante esa situación Colombia Venezuela Ecuador Brasil y los que hacen y los estados que se han empeñado en frenar el avance del sistema interamericano entienden por estas reformas que en estado orientadas a que a judicializar cada vez más el sistema interamericano y en particular la comisión interamericana que no es un órgano jurisdiccional a que los procedimientos cada vez sean más rígidos y cada vez más alejados de las víctimas a que al estado denunciado se le otorguen cada vez más más plazos y más tiempo en esos plazos para no contestar los requerimientos que se le hacen para extender cada vez más el término que dura una petición y para extender cada vez más el procedimiento para otorgar unas medidas cautelares que son ya elementos en vías de extinción en este punto yo creo que es muy importante tener claro si lo que los estados le están reclamando a la petición a la comisión interamericana que se lo presentan como unas recomendaciones realmente significa para la comisión interamericana una obligación de hacer es decir si efectivamente el poder que el secretario general de la OEA ha dicho públicamente tienen los estados de iniciar reformas si no las inicia la comisión interamericana existe ¿cuál es la realidad? la realidad es que le fijó un seguro un seguro al sistema de manera que cualquier reforma al estatuto tiene que partir de la propia comisión no puede partir de la asamblea sino que tiene que partir de una propuesta de la comisión por una parte y por otra parte el reglamento se lo da a la propia comisión es decir que a pesar de las amenazas del secretario general de la OEA y a pesar de las amenazas de algunos estados de que si la comisión no se reforma a sí misma la van a reformar esto no es posible hacerlo desde el punto de vista de las obligaciones internacionales de otra manera ¿qué significa esto? que la comisión interamericana tiene una responsabilidad jurídica e histórica frente a lo que pase con el sistema interamericano de derechos humanos en este momento los estados son políticos y los estados tienen pretensiones políticas e intentan echar para atrás algo que en este momento se les está volviendo incómodo pero la comisión interamericana se debe a los ciudadanos del hemisferio la comisión interamericana no puede representar estados la comisión interamericana es el órgano que debe preocuparse por la protección de los derechos humanos de las víctimas entonces aquí tenemos respecto específicamente a los procedimientos en la comisión interamericana que lo que la comisión debería hacer en este momento en ese ambiente de supuestas reformas de fortalecimiento es hacer todas las reformas necesarias para hacer del procedimiento ante la comisión un procedimiento sencillo y asequible a cualquier persona en otras palabras lo que nosotros proponemos es que la comisión interamericana vuelva a la esencia de lo que decía la convención frente al sistema individual de casos la comisión interamericana ha complicado el procedimiento de los casos individuales hasta el infinito y el comisionado Escobar lo mencionó ahora habló de cuatro etapas en un caso pueden pasar dos y tres años después de presentar una denuncia sin que siquiera los estados sean notificados de la presentación de la denuncia pueden pasar cuatro y cinco años sin que una víctima sepa que hay una audiencia de su caso y pueden pasar siete y ocho años sin que una víctima tenga una decisión de la comisión interamericana y que digo yo que siete u ocho pueden pasar diez y doce años sin que se tenga una decisión de la comisión interamericana eso no es eso no es un sistema de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos que dice la convención en lo que tiene que ver con el sistema individual de casos dice artículo cuarenta y ocho la comisión al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la convención si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al gobierno del estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación es decir que en la convención y esto no lo leo del estatuto porque como ven ya no tengo tiempo pero el estatuto dice lo mismo es decir que cuando se presenta una denuncia a la comisión de revisar los requisitos de admisibilidad y solo después de revisar esos requisitos de admisibilidad darle traslado de la denuncia al estado o sea que la etapa que se inventaron de trámite previo y la etapa que se inventó la comisión de admisibilidad y luego una etapa de fondo lo que ha hecho es congestionar la comisión nuestra propuesta es que la comisión interamericana retome la esencia de lo que decía la convención y el estatuto y no por el contrario que acoja las propuestas actuales de los estados que lo que pretenden es hacer más complicado lo que de por sí ya es complicado como dicen por ahí cuando de por medio hay abogados y las cosas se pueden hacer complicadas ¿para qué las vamos a hacer fáciles? muy buenas tardes yo en primer lugar quiero agradecer en nombre de la organización nacional indígena de Colombia ONIC por la invitación que nos hicieron a participar en este diálogo con la sociedad civil aunque tengo que precisar que nosotros ante los órganos de la OEA no nos presentamos como sociedad civil sino como pueblos autónomos como naciones y ese es quizás uno de los motivos por los cuales no participamos mucho en estos diálogos voy a tratar de hacer el camino de la conversación en dos sentidos y eso bueno solo lo podemos hacer los indígenas solo podemos caminar así primero quiero hacer como dos consideraciones generales y tienen como punto de partida el texto del grupo de reflexión la primera tiene que ver con la necesidad de que se fortalezcan los sistemas judiciales internos y de que efectivamente la comisión y el sistema en general funcione como un sistema subsidiario complementario es decir no podemos seguir llenando la comisión interamericana de casos y de peticiones y sin seguir sin fortalecer internamente los sistemas judiciales el segundo en el documento nos percatamos de que uno de los grandes desafíos es justamente la necesidad de asegurar el pleno cumplimiento de las recomendaciones y decisiones de los órganos del sistema interamericano esa es una de las recomendaciones del grupo de trabajo pero luego empezamos a buscar en las recomendaciones si habían recomendaciones para los estados que estuvieran dirigidas a que los estados efectivamente cumplan con las recomendaciones que hace el sistema interamericano y no lo encontramos y eso nos generó en la organización una gran preocupación el otro punto el otro camino al que me quiero por el que quiero andar un ratico en estos cinco minutos es por el que tiene que ver con los miembros de sectores históricamente sometidos a discriminación y es que yo no tendría ninguna presentación que yo esté aquí como indígena y no hable de lo que pasa en los pueblos indígenas y de las dificultades que los pueblos indígenas tenemos con las metodologías y los procedimientos en el sistema interamericano en general y eso digamos hay varias razones pero voy a enumerar solo tres una una es que en las Américas vivimos entre 45 y 50 millones de personas indígenas de 400 pueblos más o menos también que la relatoría temática de derechos de los pueblos indígenas y de eso saben más las personas de la secretaría es una de las relatorías que más casos tiene en toda la secretaría ejecutiva y eso necesariamente nos lleva a pensar que si tenemos que pensarnos en procedimientos y metodologías distintas que incluyan en este proceso de fortalecer al sistema a estas personas a las personas que pertenecemos a los pueblos indígenas nosotros reconocemos los avances que han habido en el sistema interamericano en cuanto a la protección de derechos de los pueblos indígenas ah pero se me olvidaba una que es muy importante de esas y es que todos y lo escuchamos hace un momento una de las motivaciones de este grupo de trabajo fueron justamente algunos casos de pueblos indígenas y no justamente para proteger a los pueblos indígenas sino en aras más bien de desarticular una serie de derechos que ya se habían ganado para los pueblos indígenas en el sistema interamericano entonces hay varias de las recomendaciones que están en el texto del grupo de trabajo que nos preocupan pero hay dos específicamente que nos generan gran preocupación una de ellas es la que tiene que ver con desarrollar y ampliar los criterios para el archivo de peticiones y casos nosotros queremos precisar que esperamos que esos criterios incluyan incluyan las dificultades de accesibilidad geográfica que tienen los pueblos indígenas y si esas dificultades de accesibilidad geográfica se presentan al interior de nuestros países imagínense lo difícil que es para un pueblo indígena o para una persona de comunidades negras llegar hasta Washington o hacerle todo el seguimiento a una petición por internet cuando no existen los medios logísticos en los pueblos indígenas para hacerlo y lo otro que nos que nos preocupa es una recomendación que existe en el documento dirigida a establecer mecanismos para determinar e individualizar a las presuntas víctimas en ese sentido nosotros creemos que hemos avanzado en la definición de lo que son las víctimas colectivas y se ha avanzado tanto al interior de nuestros países como al interior del sistema interamericano y creemos que una recomendación que esté dirigida a individualizar a las víctimas estaría anulando las ganancias que hemos tenido en estos derechos y ya solo para terminar solo quería recordar que hay procedimientos generales en la comisión que tienen que ser revisados nosotros siempre nos quejamos de que cuando vamos a las audiencias a los indígenas que tratamos de hablar pausado que generalmente hablamos en otros idiomas que tratamos de ser más calmados nos dan los mismos tiempos que a personas que están entrenadas para hablar en estos espacios y no es lo mismo o también hemos observado audiencias de personas indígenas que tienen que hacer su testimonio en un idioma indígena y que por supuesto no hay ningún traductor de la OEA que pueda hacer la traducción y se les dan los mismos tiempos entonces a nosotros nos parece importante que se empiecen a tener en cuenta esos criterios diferenciales y esas particularidades en este proceso de fortalecimiento del sistema interamericano muchas gracias abrimos ahora un momento el micrófono para platicar específicamente del sistema de peticiones casos y peticiones tenemos dos temas igual les pido por favor si es de su interés digan su nombre o su organización si no lo quieran hacer no están obligados pero para temas de registro solamente usted quiere hablar por favor si alguien le puede acercar el micrófono si es tan amable tres si ya ya lo vi ahorita vamos a cerrar la lista con estas tres intervenciones cuatro y ahí cerramos y ya tomamos tiempo por favor muy buenas tardes mi nombre es Mireia Beltrán Rodríguez soy de la red verde de durías ciudadanas de Colombia pero más que de una organización soy defensora de derechos humanos soy defensora porque mi sangre tengo corazón he sido maltratada y por lo mismo que he sido maltratada no quiero que los demás pasen por lo que hemos pasado el caso de las peticiones comparto lo que las dos compañeras en la mesa acaban de decir es realmente preocupante para nosotros peticionarios individuales tener un caso en la comisión ¿por qué? porque primero no tenemos recursos para estar llamando a la comisión interamericana a preguntar no tenemos como pagar un abogado no estamos ordenados a nuestra organización no tiene tampoco recursos para hacer esa ir hasta Washington y preguntar y hacer el lobby y esperar la otra situación que nos vemos por las peticiones y me veo preocupada cuando ayer estuve en la auditoria la javeriana que la comisión cuenta ya con muy escasos recursos económicos porque la OEA no ha nutrido económicamente y que solamente cuentan con 17 abogados para tener mil y pico de casos de estudios para solamente Colombia 500 y pico entonces así Colombia y los estados partes por lo menos en este momento el doctor Emilio Álvarez como secretario de que pertenece a México sabe que México está pasando por una de las situaciones violaciones de derechos humanos Honduras está pasando por una violación grave de derechos humanos todos los estados de Latinoamérica están pasando por una violación de derechos humanos y si no hay el presupuesto y cuentan nomás con 17 abogados me quedo preocupante eso me quedo preocupante qué pasa con nosotros los peticionarios individuales los que somos siempre invisibles ante la sociedad colombiana los que somos invisibles ante la misma sociedad familiar que somos invisibles ante cualquier parte entonces qué pasa con nuestros casos allí realmente me quedé muy preocupada por eso y yo le pido pues a las organizaciones le pido al honorable presidente de la comisión de la CEDH al señor secretario que el estado colombiano ya que está el representante de la agencia de la defensa jurídica pues no cuenta como organismo de control porque no pertenece a la procuraduría ni a la fiscalía simplemente es como un ente mediador conciliador para que el patrimonio del erario público de Colombia no se vea afectado por nuestras denuncias y todo eso porque ellos cuidan ese erario público y nosotros estamos cuidando nuestra vida nuestro maltrato de violación de derechos humanos y nosotros ante el no lo coloco como un tigre pero ante el que tiene la plata y ante nosotros que no tenemos la plata eso es lo que digo que es como estamos los peticionarios estamos totalmente abandonados muchas gracias gracias por favor buenas tardes mi nombre es Carlos Rodríguez Mejía soy defensor de derechos humanos profesor de derecho internacional de la universidad santo tomás y director del consultorio jurídico internacional quisiera remarcar dos cosas señor secretario y señor presidente uno la formalización del sistema de casos individuales aleja hace menos accesible a las personas del sistema si hay que contratar expertos para ir entonces no estamos realmente haciendo lo que dice la convención un sistema en que cualquier persona no dice un experto un abogado etcétera segundo la fase esa de registro lo que ha hecho es formalizar en indebida forma el acceso al sistema porque duran un año año y medio para decir es que usted no ha hecho esto o lo otro la revisión que deben hacer es una revisión inicial muy formal no darle traslado al gobierno para una fase de admisibilidad sino una vez se presenta la solicitud y se llenan los fáciles requisitos de los artículos 46 y se mira que no incurre ninguna de las provisiones del 47 de la convención debe inmediatamente admitirse y pasarle al estado que ahí va a tener la posibilidad de defenderse todas las reformas del reglamento de la comisión en los últimos 15 años y de la corte han sido para darle más oportunidades de defensa al estado y los estados y las víctimas somos distintos los estados tienen mucho poder las víctimas no digamos que la inequitativa inequitativa de las posiciones no debe reflejarse demasiado no para que los estados no se puedan defender muy importante que se defienda y en tercer lugar quisiera remarcar algo que planteaba nuestra colega Ana Manuela y es el cumplimiento de las recomendaciones si los estados realmente tuvieran voluntad de fortalecer el sistema lo primero que debían plantearse es cómo hacer los estados para que las decisiones de la comisión se cumplan porque muchas veces uno tiene las decisiones de la comisión para enmarcarlas 17 de las 17 ninguna se ha cumplido a cabalidad porque no se investiga no se hace justicia se pagan a veces las indemnizaciones pero eso no es lo que procuran las víctimas de manera que si los estados no se comprometen como existe en el sistema europeo que los ministros de relaciones exteriores se reúnen para velar por el cumplimiento de las decisiones del tribunal europeo si los estados así se preocuparan deberían agenciar un mecanismo adicional al seguimiento que hace la comisión y que debe hacer la corte deberían agenciar un mecanismo para el cumplimiento de las recomendaciones no para disculpar su incumplimiento muchas gracias gracias la señora del blog amarilla bueno muchas gracias a las compañeras por la presentación creo que han puesto el énfasis sobre los puntos mi nombre es Luz Marina Monzón soy abogada defensora de derechos humanos docente también creo que han puesto un punto de énfasis sobre lo que llama la atención las recomendaciones que han hecho los estados pero yo quisiera plantear lo siguiente yo creo que es importante ver las recomendaciones pero ver el marco dentro del cual se hacen estas recomendaciones y el marco dentro del cual se hacen las recomendaciones es que los estados consideran que no tienen equilibrio procesal dentro del debate procesal y que no tienen transparencia en los procedimientos porque no conocen los criterios y sobre eso digamos ese marco de debate es que los estados recomiendan que se haga claridad sobre los criterios yo creo que es un sofisma decir que no hay criterios claros por ejemplo cuando la comisión decide admitir una petición presentada ante el sistema creo que lo que no hay es transparencia en la actitud de los estados al responder frente a esas peticiones y a esos procedimientos no hay transparencia en el cumplimiento y acatamiento de los plazos que se han establecido y que se encuentran dentro del reglamento de la comisión y que además debo decirlo porque creo que estos planteamientos parecieran significar que hay un desbalance realmente entre el estado y el sistema interamericano de protección las reformas por lo menos las últimas dos reformas a los reglamentos de la comisión y de la corte han obedecido sobre todo la última a los requerimientos de los estados fueron los estados los que promovieron un debate sobre esos puntos que fueron reformados en el reglamento luego que en este momento los estados planteen un conjunto de recomendaciones poco precisas en realidad son bastante vagas no hay puntos digamos que uno dijera son tan claros que uno podría derivar de ahí un compromiso concreto de los estados o sea los estados recomiendan esto porque se quieren comprometer a esto no lo hay en ninguna de las recomendaciones luego creo que las recomendaciones deben ponerse en el contexto de que los estados están buscando un aseguramiento de una posición procesal más que el avance hacia mecanismos que realmente hagan efectivo los derechos humanos en el marco del sistema de protección gracias buenas tardes mi nombre es José Jair Nuskategui y asisto a esta reunión a título personal mi comentario es el siguiente sobre el procedimiento de peticiones individuales como usuario del sistema que soy me he dado cuenta que cuando son peticiones que son llevadas a la comisión interamericana por un público de abogados por un colectivo de abogados son peticiones que marchan más expeditamente en la comisión mientras que si son solicitudes individuales de ciudadanos que sin tener conocimiento del sistema una persona como yo que puede tener una formación profesional y que se toma el tiempo de llenar un formulario son peticiones que por el contrario son dejadas de lado entonces un poco mi llamado es que haya igualdad en los trámites de las peticiones entre peticiones individuales y aquellas que son llevadas por colectivos y grupos de abogados no vamos a nombrar ejemplos concretos porque esa es una de las reglas de juego para esta reunión pero conozco perfectamente casos donde por unos mismos hechos tenemos dos peticionarios unos amparados en colectivos de abogados otros que son peticionarios individuales y cuando se trata de la petición del colectivo de abogados son peticiones que reciben un trámite expedito en la comisión y en la corte perfectamente en seis años es una petición que pasa por todo el sistema y se cuenta con un fallo definitivo de la corte y tratándose por los mismos hechos pero por otro peticionario no han parado en colectivo de abogados es una petición que en nueve años ni siquiera ha sido objeto de admisibilidad por la secretaría ejecutiva de la comisión interamericana entonces la petición es esa igualdad porque como lo decía nuestro presidente Orozco el día de ayer todos los ciudadanos somos usuarios del sistema todos tenemos el derecho a sentirnos desamparados y todos tenemos el derecho a solicitar que la comisión intervenga para que nuestros derechos sean resarcidos y respetados esa es mi información le pido por favor que busque a Jorge Mesa para que le refiera los casos por favor si es tan amable la señora por favor buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Luz Marina Becerra hago parte de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodes primero que todo quiero resaltar la labor tan importante que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de las víctimas a nosotros como organización de población afro víctimas de la violencia nos asalta una gran preocupación parte de esa preocupación que tenemos la acabo de manifestar el compañero no sé cómo se llama Carlos Carlos y es que las órdenes de la Comisión quedan más a voluntad de los gobiernos y no vemos que existan unos mecanismos de presión para que efectivamente esas recomendaciones que emite la Corte efectivamente se implementen pero por otro lado también nos preocupa un poco la transmitología y la manera las formas a veces traumáticas para que las organizaciones podamos participar en las audiencias comunidades como las afro como las indígenas que vivimos en medio del conflicto armado que sentimos la gran necesidad de participar en esas audiencias a presentar los casos que permanentemente de violación de derechos humanos vivimos pero que por ese proceso muchas veces no podemos participar en el caso nuestro como Afrodes hemos solicitado varias audiencias y en algunos casos no ha sido posible entonces como para que eso también se revise muchas gracias por favor abrimos una lista más quienes más quisieran interviene en este tema está este caballero la señora cerramos ahí la lista ¿les parece? con mucho gusto Federico Andréo de la Comisión Coloménes Juristas primero bueno para suscribir todo lo que han dicho las compañeras de la mesa Carlos Rodríguez y Luz Medina Monzón y quiero hacer énfasis en un aspecto fundamental es el problema es el problema de la judicialización del procedimiento interamericano que ha naturalizado la esencia del sistema de peticiones la Comisión no es un órgano judicial es un órgano cuasi judicial un recurso rápido y efectivo pero con la judicialización del procedimiento copiando todas las reglas procesales los estándares de prueba de la Corte se ha vuelto judicial y lo que se ha hecho es un proceso inagotable 8 años 10, 12, 17 años se mueren los beneficiarios las personas víctimas casos colombianos del año pasado como deberá saber la Comisión se han muerto en esperando justicia cuando llega el dictamen no llega y un punto creo que eso es el verdadero desafío que tiene la Comisión ese es el verdadero desafío más allá claro hay problemas de recursos humanos etcétera etcétera pero es como se está entendiendo un litijo cuasi judicial eso es el desafío mayor segundo lugar claro el cumplimiento de los dictámenes de los informes de fondo pero la Comisión como la Corte tiene el mecanismo lo que pasa es que no lo utilizan es el informe anual el informe anual donde se deben reportar qué estados no están cumpliendo y exigirle a la Comisión que se pronuncie lo ha hecho muy pocas veces la Corte cuando se tuvo los problemas con Jamaica Trinidad Tobago y Barbados con la PN muerte y con Perú por el retiro de la Convención de resto casi nunca se ha utilizado porque no se utiliza hay un mecanismo existente que es el informe anual y la Asamblea General y una resolución no solamente para reconocer los trabajos se la labor muy importante la Comisión darle algunas orientaciones temáticas o geográficas pero también recordarle a los estados que no están cumpliendo que deben cumplir con estos casos concretos mire el Comité de Derechos Humanos se está haciendo en este momento lo mismo en sus informes y se está reflejando en las observaciones de países y en cierta resolución de la Asamblea General porque no teniendo esta posibilidad no la estamos utilizando Bueno, buenas tardes mi nombre es a todos y a todas mi nombre es Daisy John Ortiz hago parte de la Corporación Ratsomos soy defensora de los derechos humanos y activista del LGBTI tengo varias cosas por decir primero sobre los recursos que por los cuales la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana funciona pues todos sabemos aquí que hacen parte pues de la OEA y la OEA pues funciona por los recursos que recogen de los estados entonces ahí podemos darnos cuenta porque cada vez los estados van a a poner trabas o a o a beneficiar su defensa más que a las víctimas ¿no? porque pues vivimos en un sistema donde el que pone la plata es el que pone las leyes o las normas entonces eso otra cosa hago énfasis en el enfoque diferencial que hace la compañera de 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 la ONIC disculpen porque veo que incluso en el lenguaje creo yo que debemos empezar a hacer incorporaciones de género y en el enfoque diferencial entonces en todos estos procesos de admisibilidad los procesos de denuncias en la corte yo creo que también es bueno que queden ahí en las aclaraciones y me gustaría de parte pues de de toda la población LGTBI que pues se haga ese enfoque diferencial y se maneje ese lenguaje de género y lo siguiente es que pues en el caso de nosotros y nosotras hay mucha desinformación en cuanto a acceder a esos mecanismos de defensa de los derechos humanos y igualmente tenemos un sistema muy precario de defensa de los derechos humanos por lo menos nosotras las mujeres trans somos víctimas constantes y todo el tiempo solo he hecho salir a la calle y subernos en bus muchas veces somos violentadas en nuestro derecho a la movilidad al nombre bueno a nuestra identidad etcétera entonces básicamente ese era mi ese era mi corte y pues gracias gracias alguien más quisiera añadir sobre este tema bueno si les parece entonces cerramos gracias a que hacemos mucho a nuestras facilitadoras tomamos ya buena nota mucho agradecemos su ejercicio gracias a las compañeras ahora es el turno de discutir sobre medidas cautelares puede haber aquí quienes estén sujetos a una medida cautelar puede haber quien tenga esa inquietud para ese efecto le pedimos a Yael Quiroga de reiniciar y a María Clara Galvis asesora jurídica de la fundación para el debido proceso legal si pueden subir por favor hola buenas tardes bienvenida gracias bueno sobre las medidas cautelares hay infinidad de cosas para decir y me imagino que aquí todos los que están en la sala tienen medidas cautelares pero voy a tocar dos temas que son bastante cruciales para la implementación de las medidas en el país y es sobre la eficacia de las medidas cautelares y segundo la respuesta que la Comisión Interamericana ha dado sobre esa eficacia o poca eficacia creo que nosotros estamos en desventaja con respecto a los estados realmente los estados tienen prácticamente más garantías que nosotros a los estados en una medida cautelar generalmente se les consulta se les respeta el debido proceso se toman como subsidiarias ¿sí? se hacen con mucha transparencia o sea están traslegando un camino al estilo de una petición ante la Comisión o sea mucho rigor ¿sí? para nosotros pero para los estados es más garantista y tengo que decir porque hay muchos muchos factores que determinan esa ineficacia en Colombia y todos ustedes lo saben y todos porque el hecho de hacer un control gubernamental previo aquí en el país antes de implementar una medida cautelar hace ennugatorio la petición que se hace de medidas cautelares es absurdo y creo que la Comisión Interamericana tiene que ocuparse de lo que se está haciendo a nivel de los países a nivel de los estados para implementar las medidas transcurren meses entre la declaratoria y la implementación en el país además cuando uno pide medidas cautelares en la Comisión Interamericana esas últimas prácticas es que las medidas reposan en la Comisión Interamericana la Comisión le pide informes al Estado nos los envía a nosotros nosotros contestamos y no declaran la medida cautelar como se ha dicho aquí la gente ya después se ha ido o sea se desnaturaliza la medida cautelar que es entre un eminente riesgo de urgencia se desnaturaliza completamente creo que la Comisión tiene que ocuparse de cómo se están implementando las medidas a nivel nacional a nivel las pocas medidas que se implementan medidas materiales igual para cualquier caso no son medidas idóneas ni efectivas para el caso concreto ni son medidas que conjuran el riesgo personal o grupal adicionalmente están privatizadas contrariando las recomendaciones de la Comisión Interamericana que la protección personal debe depender del Estado y no de agencias privadas no hay un concepto integral de protección no existe una política pública realmente que conecte todos los tipos de medidas aquí se reducen solamente a unas medidas materiales si la investigación judicial efectiva permitiría hacer cesar el riesgo en contra de los beneficiarios así mismo la promoción de una cultura de derechos humanos que reconozca públicamente el respeto de los beneficiarios eso sería más eficaz si la Comisión Interamericana realmente hace un seguimiento y si hace visitas a los Estados es que ya no nosotros antes teníamos visitas para examinar las medidas cautelares y aquí se congregaban aquí en la Cancillería y podíamos opinar y de primera mano la Comisión tenía información y había una especie de presión también para el Estado porque había hay la forma de contrastar lo que los Estados dicen y lo que nosotros estamos padeciendo frente a frente a esta situación si la Comisión Interamericana que es el segundo punto no reacciona eficazmente contra los Estados nosotros tenemos más de 160 medidas cautelares activas de medidas de hace 16 años desde el 96 por ejemplo donde hay compañeros que ya han desistido otros se han ido otros se han refugiado otros han sido asesinados todas esas medidas activas son necesarias porque el riesgo se ha mantenido en el tiempo sin embargo como digo se circunscriben solamente a lo que ustedes ya tienen un celular un chaleco chaleco antibalas en una región bien caliente no puede ser entonces aquí hay una petición concreta para que sea tenida en el reglamento nosotros creemos que una de las recomendaciones sustanciales debe ser la que la Comisión pueda garantizar la observancia estricta del marco jurídico con reglas claras para las partes por ejemplo que se revisara cada año cada dos años las medidas para valorar su cumplimiento a través de un instrumento una resolución porque la tendencia es a formalizar el procedimiento de las medidas cautelares pues también que se formalice una reacción de la Comisión Interamericana si el Estado no está cumpliendo producir una amonestación o algo similar que convene al Estado enderezar su conducta hacia el cumplimiento de su deber alertándolo acerca de la responsabilidad que genera su incumplimiento si pasado otro tiempo más y no varía su conducta la Comisión debe tomar una decisión por ejemplo abrir un caso en la Comisión de oficio en favor de los beneficiarios ya lo ha dicho la Corte Interamericana en algunas medidas provisionales un contexto de hostigamiento es propio de la jurisdicción contenciosa y no de las medidas de protección sobre todo cuando el riesgo proviene del Estado por ejemplo en relación con los archivos de inteligencia y su reiterada negación a depurarlos o como la presencia constante y amenazante de los grupos paramilitares en los lugares donde residen los beneficiarios o cuando hay dilación permanente para implementar las medidas o cuando hay negligencias en las investigaciones judiciales yo creo que esas son las recomendaciones más sentidas y que pudieran ser tenidas en cuenta realmente en el reglamento por lo menos crear un camino un procedimiento en donde nosotros sintamos que realmente la comisión nos va a garantizar bueno termine termine la idea termine no donde nos sintamos también que somos parte que no somos una sola parte que es el Estado que estamos nosotros también ahí que necesitamos garantías para exigir la protección y el deber de garantía de los Estados gracias uno de los puntos que ha surgido o que se ha cuestionado en relación con las medidas cautelares es nada menos que su nombre mío María Clara Galvis no no perdón es que como el secretario ejecutivo ya dijo mi nombre pensé que ya estaba claro ese aspecto pero bueno mi nombre es María Clara Galvis para los que no oyeron ni a petición aquí de Carlos bueno quería decir empezar diciendo que uno de los temas que se ha cuestionado en relación con las medidas cautelares es su piso jurídico su fundamento jurídico y ha sido un cuestionamiento fuerte por parte de un grupo de Estados de señalar que como no están expresamente previstas en el texto de la Convención Americana sino que surgen en el reglamento de la Comisión en el año ochenta la Comisión no tendría fundamento jurídico para otorgarlas podríamos pensar que el tema está parcialmente resuelto o esperaríamos que ya estuviera resuelto si uno se atiene por lo menos a dos de las intervenciones en el foro de ayer en la Universidad Javeriana una la del doctor Pedro Niken quien señaló que las medidas cautelares son inherentes a todo sistema internacional de protección y conseguir un sistema de tutela de derechos sin la posibilidad de cautela de los derechos él creo que dijo algo así como la cautela sin la tutela o la tutela sin la cautela son imposibles y en el mismo sentido el comisionado Escobar señaló también que al igual que en otros sistemas donde las medidas cautelares han surgido por virtud del reglamento hoy en día en el derecho internacional tiene que decirse que las medidas cautelares son de la esencia de cualquier sistema de protección y que surgen de una interpretación armónica y sistemática del conjunto de las disposiciones del sistema y el comisionado Escobar dijo que las medidas cautelares en nuestro sistema tenían fundamento jurídico en el artículo 106 de la carta de la OEA un poco el tema de discusión sería si con eso ya nos quedamos tranquilos o si seguimos preocupándonos por quienes siguen sosteniendo que las medidas cautelares no tienen fundamento jurídico porque no están expresa y explícitamente en el texto de la convención americana en relación con las medidas cautelares el grupo de trabajo que sesionó al final del semestre del segundo semestre del año pasado hizo 12 recomendaciones una primera reflexión que yo quería hacer sobre eso es que si uno las revisa podría encontrar que la mayoría de ellas tienen que ver con asuntos prácticos es decir no son asuntos que en mi criterio por lo menos requieran reformas reglamentarias no son un problema de las normas sino un problema de la práctica de la comisión un ejemplo dice la la segunda y la tercera recomendación circunscribir la valoración para el otorgamiento de medidas cautelares a la gravedad y urgencia de las situaciones evitando las consideraciones en el fondo del asunto eso es un tema más práctico en mi criterio no es un tema que requiera necesariamente una reforma reglamentaria y así si uno repasa las dos recomendaciones yo encontré que cuatro de ellas podrían referirse no que necesariamente lo requieran pero que podrían referirse a aspectos de reforma de la norma del reglamento de la comisión entonces un poco el tema que sugiero para la discusión o las preguntas es ver cuánto de lo normativo y cuánto de lo práctico y si es que hay algunas cosas prácticas cómo se canalizarían yo creo que los temas prácticos no se resuelven con las normas sino se resuelven en los casos concretos poniendo de presente los problemas que surjan pero no tratando de resolver todos los problemas a priori en un reglamento eso yo creo que es como una característica de nuestros sistemas de derechos más continentales los sistemas de inspiración más anglosajona resuelven las cosas más caso por caso pero bueno creo que está un poco cuál sería la conveniencia de lo uno o lo otro ya en relación con otros temas directamente relacionados con las medidas hay un número de recomendaciones que tienen que ver con lo que uno podría decir con los criterios y valga la redundancia en mi criterio esos criterios ya están recogidos en los informes de la Comisión Interamericana el primero y segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas tiene los criterios sin embargo los estados siguen o insisten en que la Comisión debe definir esos criterios si ya están definidos en este informe y en el primer informe cuál sería la conveniencia o cuál sería para mí más inconveniencia que conveniencia aumentar el reglamento para poner por escrito todos los criterios y ya están en un instrumento de la Comisión Interamericana en unas recomendaciones aquí están los criterios es leerse entonces esto me hace pensar en algo que se comentaba en los pasillos de la Comisión recién terminó ese grupo de trabajo su informe y es que muchas decían este grupo de trabajo le está recomendando a la Comisión que haga lo que ya hace y se hablaba en este punto por ejemplo de no conocer esos criterios y a mí me parece que eso tendría otra posible desventaja y es que se perdería esa flexibilidad ¿cierto? si sobre regulamos si tenemos un reglamento súper extenso que tenga los criterios todos al detalle tal vez perdemos en la flexibilidad que algunos estaban reclamando que debe ser la esencia y lo comparto de los procedimientos de la Comisión entonces tal vez sería un tema más práctico que un tema en estricto de reforma del reglamento y yo creo ahí coincido con los Marinas en el sentido que no hay una propuesta ahí concreta definir los criterios están definidos entonces en estricto cuál sería la ventaja digamos de regular eso o hiperregularlo a detalle en el reglamento el otro tema un tema también importante es el tema de la duración de las medidas cautelares los estados en este informe del grupo de trabajo recomienda concretamente que se elabore un plan de trabajo que le permita a la Comisión revisar periódicamente las medidas uno ahí también podría preguntarse si ese plan de trabajo no puede ser también un asunto más práctico y creo que aquí este tema tiene una complejidad adicional y es que dada la magnitud diferencia variedad de situaciones en este continente en países y en casos establecer una duración fija seis meses un año un mes eso puede ser altamente inequitativo porque no todos los países tienen las mismas problemáticas y las problemáticas de un país son muy diferentes y de pronto un caso así sea de violación del mismo derecho puede requerir una revisión en un mes pero otro caso del mismo país y de la violación del mismo derecho puede requerir una revisión en seis meses entonces ahí el tema de los criterios temporales tiene a mi modo de ver una complejidad adicional para regularlo tal vez uno podría pensar poner en el reglamento que el texto de la medida tendrá que definir concretamente y específicamente el plazo por el cual se otorga pero nuevamente esto es algo que me parece que puede resolverse más con la práctica y con un diálogo más cercano de la comisión con con los peticionarios y por último simplemente quería mencionar de una sugerencia sobre la que esa sí sería una sugerencia normativa sobre las mayorías calificadas para casos en que las medidas cautelares se otorguen sin haber consultado al Estado que es una sugerencia que está recogida en los numerales EIF si mal no recuerdo del informe entonces ahí también creo que hay o puede haber diferentes opiniones temas ¿cuántas medidas cautelares han terminado en el asesinato de una persona que estaba pidiendo que se impidiera que la asesinara y yo creo que ahí la comisión tendría que ser mucho más proactiva estoy convencida de eso para los Estados me parece que deberían ser mucho más serios en la asunción de las medidas cautelares y esa seriedad implica que el Estado no solamente se ocupe de disponer recursos que por supuesto son importantes para medidas cautelares pero que también se ocupe de evaluar y corregir las estructuras de su propia institucionalidad que impiden la garantía y que generan el riesgo para las personas que solicitan medidas cautelares gracias nuevamente mi nombre es Carlos Rodríguez Mejía quisiera hacer una aclaración nuestro aprecio por el trabajo de la Comisión Interamericana señor Secretario y señor Presidente es enorme quizás de la OEA es lo único que uno debería rescatar nuestra presencia en este foro es precisamente ese aprecio y a veces hacemos críticas pero son críticas por el aprecio que tenemos si no no estaríamos aquí si estuviera en sur seis sentados seguramente no estaríamos segundo el tema de las medidas cautelares si uno mira la evolución del reglamento de la Comisión ahí se ve cómo se ha ido transformando de un mecanismo ágil y sencillo para salvar vidas y para proteger derechos en un mecanismo lleno de requisitos y de trámite de un artículo que tenía cuatro o cinco líneas hemos pasado a una página del artículo en donde hay que mandar correos y le tienen que consultar al Estado si usted maestro Álvarez decía que el sentido del sistema son las víctimas cuando se recibe una solicitud de medida cautelar inmediatamente debería asumirse y luego ver si se deja o no se deja porque hay que proteger a las personas hay que proteger a las comunidades como decía Luz Marina no solamente a las personas individuales sino a los grupos a los grupos indígenas que en Colombia dicho sea de paso están en vías de extinción buen número de ellos según el propio relator de las Naciones Unidas a los afrocolombianos a la población LGBT a las mujeres a la población desplazada es decir en este país si que tenemos personas y grupos dignas de protección que no están siendo protegidas y en tercer lugar claro no lo pueden proteger como decía Jael con celulares y con chalecos antibalas pero lo más importante es saber de donde proviene el peligro el riesgo que hace la comisión y que hacen los estados por determinar nosotros fuimos beneficiarios de medidas cautelares y fuimos a preguntar ¿qué van a hacer? no les vamos a poner unos chalecos y a darles unos celulares no nosotros queremos saber de quién nos tenemos que proteger quién nos está amenazando díganos quién para saber qué protección necesitamos entonces si realmente la medida fuese a producir sus efectos tendría que exigírselo a los estados que investigara en este país y con esto termino cuando hubo unas amenazas por facebook contra un hijo del presidente en muy pocas semanas se descubrió quién era las amenazas contra las defensoras y los defensores de derechos humanos es que ni siquiera se investigan todavía están por ahí en consecuencia creo que los estados si tuvieran voluntad podrían descubrir de dónde provienen las amenazas muchas gracias gracias bueno indudablemente nuestra preocupación es la eficacia de las medidas cautelares que el sistema ha previsto para proteger a las personas individuales y también a las colectividades y respecto de ese objetivo yo quiero mencionar aquí o destacar dos preocupaciones frente a la eficacia que nosotros reclamamos sobre todo en este contexto y que los estados a los que los estados se han referido en las recomendaciones pero no para ser eficaces las medidas cautelares sino para obtener digamos restricciones a su favor estos dos puntos son el tema de el levantamiento de medidas cautelares cuando dice el documento del grupo de trabajo los beneficiarios se nieguen a recibir las medidas ese recibir las medidas entiendo yo se refiere no a la medida cautelar sino pues a la medida interna que derivaría del cumplimiento de esta medida y que en Colombia llamamos la medida material y en segundo lugar la determinación de las víctimas que pertenecen a una colectividad sobre el tema de la propuesta de levantar las medidas por la negativa a a a resignar las medidas yo quiero llamar la atención sobre lo que la comisión y lo que los peticionarios beneficiarios hemos insistido durante mucho tiempo para que una medida sea efectiva la medida debe ser además de lo que ha dicho Carlos y de lo que ha dicho Jael sobre cómo conjurar el riesgo inicial la medida debe ser concertada con el beneficiario para que resulte adecuada para que resulte satisfactoria entonces como el Estado si yo me niego a recibir una medida va a decir pido que la levante no porque yo puedo considerar que no es adecuada y Carlos lo decía o como dicen los indígenas nos dan un chaleco antibalas para nosotros tener que ir a recoger café cuando el riesgo no proviene pues de digamos del contexto del café tal sino del señalamiento del Estado por ejemplo entonces esa recomendación del Estado para nosotros es falta la esencia de la medida cautelar y sobre todo resulta irrespetuosa e inadecuada contra los afectados que son los que pueden decir cuál es la medida adecuada para preservarse del riesgo y en segundo lugar sobre el tema de la individualización de los integrantes de los colectivos de las colectividades mejor que son beneficiarios de medidas cautelares aquí hay un punto de equilibrio muy fuerte sobre todo en este país y es que se disponen las medidas en favor de una organización en algunos momentos en algunos casos se indica algunos individualidades por ejemplo los integrantes de la junta directiva estas juntas directivas cambian porque las organizaciones son democráticas las autoridades cambian etcétera y vuelve y juega con el Estado no puedo decretarle la medida de protección que pide porque esta persona no es beneficiaria nosotros decimos si es beneficiaria porque el sentido de la medida además de prevenir un riesgo individual es facilitar y eso lo ha reiterado la comisión es facilitar que la organización el pueblo o la comunidad permanezcan como colectivo y puedan seguir haciendo su trabajo entonces para sintetizar creemos que una recomendación en ese sentido en pro del fortalecimiento del sistema y de la medida sería establecer que cuando se dispone una medida colectiva esta está hecha para proteger al colectivo como tal que en un contexto digamos como el de nuestros países es fácil determinar que persona pertenece a esa organización y que el riesgo es justamente en razón a esa pertenencia y segundo en reiterar en la importancia de la concertación de la medida porque es lo que permite que se pueda acertar en la concurración del riesgo que ha generado la amenaza gracias buenas tardes Franklin Castañeda presidente del comité de solidaridad con los presos políticos vocero nacional del Médice plantear tres cosas primero me vino a Carlos Rodríguez cuando plantea nuestro interés es ante todo el fortalecimiento de la comisión interamericana de derechos humanos y creo que eso no debe caber la más mínima duda nuestro interés es defender a la comisión interamericana de los derechos humanos así sea con nuestra propia vida tal como defendemos los derechos humanos de miles y miles de colombianas ahora bien necesitamos de la comisión interamericana de derechos humanos una actitud similar y creemos que la comisión interamericana de derechos humanos tiene herramientas para aguantar esta andanada de los estados sobre las medidas cautelares decidir dos cosas lo primero en el tema del otorgamiento festivosamente hemos pasado a un sistema totalmente lento que aplica una serie de normas rigurosas que están haciendo que las medidas cautelares no sean efectivas o nunca sean otorgadas estamos pasando de medidas cautelares a cuando mucho una solicitud de información a los estados y lo peor de eso una solicitud de información a los estados que posteriormente no terminan de ningún tipo de pronunciamiento de fondo o de ningún tipo de pronunciamiento de recomendación de la comisión interamericana y lastimosamente hemos caído o mejor se ha caído en comportamientos tales como una solicitud constante de información a las partes de un lado al estado de otro lado al peticionario y uno no encuentra que la comisión se pronuncia finalmente a favor o en contra o de una recomendación sino que sencillamente vamos de solicitud en solicitud ahora en cuanto a la implementación de las medidas las que ya están otorgadas o las pocas que se están otorgando tenemos que de un lado hay una falta de seguimiento a la implementación de la medida y de otro lado en consecuencia hay una falta de exigencia a los estados y esto en Colombia está trayendo graves consecuencias primero aquí hemos venido debatiendo desde hace muchos años con un requisito que tiene el estado colombiano que consiste en reconfirmar el riesgo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya confirmó y muchas veces estamos sometidos a ese proceso de reconfirmación del riesgo y muchas veces estamos informando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema y no hay ningún tipo de llamada al estado colombiano más allá de pasarle el documento de lo que dice el peticionario para que el estado diga otra cosa y posteriormente pasarle ese documento al peticionario y ahí vamos la única posibilidad de que tengamos un pronunciamiento de la comisión es en una audiencia y se están mandando tres o cuatro audiencias en un país donde hay más de 150 medidas cautelares otorgadas también esto está ocasionando que en Colombia se esté violando la concertación de las medidas cautelares y que no contemos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para impedir que esa concertación sea orientada en consecuencia necesitamos más acción lo decimos fraternalmente de parte de la Comisión Interamericana necesitamos más celeridad y sobre todo necesitamos un seguimiento real con pronunciamientos y exigencias concretas al estado colombiano lo pedimos desde nuestra condición de defensores de derechos humanos lo pedimos desde nuestra condición de víctimas y lo pedimos desde nuestra condición de personas que nos jugamos la vida ya en Colombia y que muchos de nosotros tenemos la vida todavía para disfrutar gracias a que a pesar que el mecanismo se ha estado debilitando aún existe gracias gracias María Victoria Fallan del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos de Medellín solamente quisiera referirme en este punto para decir que también respecto de las medidas cautelares es necesario decirle a la Comisión Interamericana que se pare de frente frente a los estados y no solamente no acepte lo que los estados le están proponiendo sino que incluso más que eso eche para atrás algunas de las medidas que en este momento tuvieron respecto a las medidas cautelares en particular porque no lo han mencionado no porque no comparta lo que los demás compañeros han dicho quiero resaltar el tema de algo como una figura algo así como la exigencia del agotamiento de los recursos internos para las medidas cautelares doctor Orozco se me ha quedado en este momento quedó con el senado dentro del reglamento de la Comisión que la Comisión mirará si quien está pidiendo las medidas cautelares acudió a la jurisdicción interna a pedir ayuda a pedir protección esa es una forma de rebotamiento de los recursos internos que precisamente la querían los estados para poder frenar lo que la Comisión Interamericana estaba logrando en materia de medidas cautelares ese consejo de las medidas cautelares yo diría que quedó un museo a favor del secretario general de la ORA pero la Comisión Interamericana tiene la posibilidad en el hambre de las víctimas en el ministerio que se para atrás para así decir las medidas cautelares son un mecanismo de protección de la vida de los ciudadanos amenazados por el terrorismo del estado y las de la mantenida los estados en este momento los estados en este momento han aceptado de tiempo atrás las medidas cautelares y no tienen argumentos jurídicos desde el punto de vista del derecho interamericano de hacerlo le pido la Comisión entonces que no solamente no acepte sino que incluso reforme las medidas cautelares para hacer de ellas lo que era más de ese punto gracias ¿Quién es el 2 acá? ¿Usted el 2? ¿O se está anotando? El 1 No, es que había otra persona bueno, entonces por favor había una persona usted por favor y luego el compañero Buenas tardes mi nombre Liliana Castillo de Asociación Linga simplemente quisiera aprovechar este espacio para hacer referencia a algo que llama la atención y es lo que yo denominaría la estratificación que tienen las medidas cautelares aquí en Colombia ¿Estratificación por qué? Llama la atención que cuando hay beneficiarios que tienen un mayor reconocimiento a nivel nacional o internacional cuando se hacen las reuniones de medidas cautelares se tiene siquiera la expectativa que lleguen funcionarios de alto nivel para tomar algún tipo de decisiones para sus medidas protectivas pero qué pasa cuando hacemos una reunión de seguimiento de un líder social que está en una zona de riesgo que de pronto su nombre no es tan reconocido a nivel nacional o internacional nos vemos abocados a reuniones de seguimiento a las que llegan funcionarios que ni siquiera tienen un poder decisorio son reuniones que prácticamente resultan en una burla para los beneficiarios de medidas cautelares por cuanto allí nunca van a ser resueltas sus solicitudes muchas veces y hemos estado presentes en reuniones de medidas cautelares que tienen que ser lealtadas porque nunca llegan funcionarios de alto nivel eso preocupa porque sencillamente el Estado colombiano no está respondiendo de una manera eficaz para solucionar el tema de medidas cautelares lo otro frente al tema de igualdad haría referencia a medidas cautelares concretas como las de los indígenas donde han presentado desde hace tenemos casos donde han presentado propuestas al gobierno nacional para que adopten medidas concretas desde hace más de cuatro años y ahí yacen sus solicitudes en los escritores de los funcionarios que ni siquiera se toman el tiempo de hacer un estudio juicioso de las mismas propuestas que nacen para tomar el tema de enfoque diferencial y había otro apunte y es que considero que en algunos casos se actúa de manera desleal por parte del gobierno nacional tenemos casos concretos donde se hacen reuniones de seguimiento se hacen supuestamente unas actas de las cuales el ministerio de relaciones exteriores tiene la obligación de correr traslado inmediato a la comisión interamericana de derechos humanos para dar a conocer las decisiones o las concertaciones a las que allí se llegan pero pasan meses casi tenemos casos donde han transcurrido un año después esa dichosa acta nunca llega a conocimiento de la comisión interamericana y lo que se dice es que los peticionarios o los beneficiarios no están alimentando al estado colombiano la situación concreta y que por eso se están pidiendo en estos momentos el levantamiento de las medidas cautelares me parece oportuno este espacio y lo agradezco porque es la oportunidad para que desde la comisión tengan la oportunidad de conocer lo que en la realidad se viven las medidas cautelares aquí en Colombia y que muchas veces porque lamentablemente también por la magnitud de casos no todos pueden llegar a participar en las sesiones no pueden dar a conocer estos hechos entonces me parece oportuno que ustedes sepan que en la práctica es difícil el acceso incluso con las medidas que ya han sido concertadas muchas gracias gracias buenas tardes mi nombre es Oscar Monroy y vengo para hablar sobre derechos laborales convencionales en el BWA permítame un segundito ¿va a hablar usted de medidas cautelares? sí, sí señor relacionado porque si no es el tema no, es el tema perfecto gracias concederle conmedidamente por el espacio del oficio donde solicito qué medidas cautelares se pueden tomar si usted alguien tiene si va a ver, perdón insisto si va usted a solicitar un caso o va a solicitar intervención hay una persona que lo va a atender si no quiere usted hablar ahorita de medidas cautelares al final tenemos un bloque pero ahorita estamos más ni en casos ni en otro tema estamos en medidas cautelares perdóneme pero es la metodología de la reunión si usted quiere hacer una solicitud hay una persona para atenderlo por favor bueno se va a hacer concreto en la parte de las medidas cautelares yo considero que en Colombia hay unos procesos que se demoran 10 años yo tengo un proceso que demora 10 años tengo entendido que la jurisprudencia de la corte interamericana habla de que después de 3 años se puede uno solicitar la intervención de la comisión interamericana yo quería que también se tuviera en cuenta esos aspectos de que cuando un proceso ya se demora más de 3 años se puede acudir ante la corte interamericana o ante la comisión interamericana ese es mi planteamiento ese es mi solicitud gracias de cualquier manera está si usted quiere entregarnos un oficio con mucho gusto recibido por favor la persona de aquí al frente si le pasa el micrófono por favor regresamos después buenas tardes mi nombre es Ciro Rojas presidente del sindicato de trabajadores de la flota mercante yo veo un aspecto muy importante con las medidas cautelares y es que estas se promueven a nivel internacional bajo el supuesto de que ha sido agotado el trámite interno pero que ocurre en la práctica la acción de tutela instaurada por el constituyente del 91 prácticamente desapareció la acción de tutela ahora no se concede sobre texto que hay medios de defensa judiciales alternos sin mirar si son eficaces o no y ya prácticamente no hay acción de tutela y esto afecta la violación de los derechos fundamentales porque es que los derechos fundamentales no son solamente el derecho a la vida para las medidas cautelares sino especialmente al derecho a la vida y a no morir lentamente por hambre cuando un trabajador le quitan el salario durante varios años y no pueden hacer nada y va a la acción de tutela y le dicen que no puede porque para eso hay medios de defensa judiciales entonces sería conveniente que la Comisión Interamericana mirara como una recomendación que la acción de tutela se fortalezca por lo menos en el aspecto de los trabajadores y el derecho a la vida precisamente para evitar que se llegue a situaciones aberrantes en que la acción de tutela en que ya las medidas cautelares son ineficaces por tardías inoportunas gracias solo quisiera insistir en que el caso de las medidas cautelares no es un requisito el agotamiento de recursos internos nada más para que tengamos esa claridad no es un requisito se considera pero no es un requisito es un criterio de valoración pero no es un requisito nada más para que estemos claros está muy claramente estipulado porque se ha mencionado dos veces y no quiero que esa idea quede en el ambiente si se tiene alguna duda en el artículo 25 está establecido pero no es un no es dice 4a la comisión el capítulo 4 el punto parágrafo 4 se considera la gravedad de urgencia de situación y su contexto y la eminencia de daño en cuestión al decidir sobre si corresponde solicitar a un estado la adopción de medidas cautelares la comisión tendrá en cuenta a si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes o los motivos por los cuales hubiera podido hacerse pero eso no quiere decir agotamiento de recursos internos bueno insisto en la interpretación de la comisión no es así y tomamos la intervención anterior señalada que consideran que la intervención la interpretación de la comisión está llevando a esa interpretación nada más para que quede claro tomamos nota lo que ustedes dicen tomen nota de lo que yo les digo y así somos muy felices no vamos a tomar discusión no es es una toma de nota pues no vamos a discutir el tema lo que pasa es que a mí me llegó perdón una carta de la comisión americana de derechos humanos del año antepasado he sido de agresiones del estado ¿por qué? porque es de mandada a ver permítame es que estaba el señor en el uso de la palabra señora me permite simplemente para terminar entonces que la comisión recomiende a los estados el fortalecimiento de la acción de tutela porque en el caso colombiano la acción de tutela desapareció estaba tomada la nota muchas gracias por favor no vamos a discutir casos ahorita muy buenas tardes firmada por el doctor Santiago Cantor hace tres años desde el secretario ejecutivo me dice que no me pueden dar las medidas cautelares a pesar de las amenazas a pesar de comprobar que la fiscalía ha archivado todos los procesos de que han atentado contra mi vida que han dañado mi apartamento donde aparecen las páginas de YouTube que he colocado como han dejado mi puerta como han agredido a mi hijo como me han agredido a mi hijo fui víctima de una agresión esta mañana para que no viniera acá y todavía pues la comisión me contesta que no tengo derecho a las medidas cautelares porque tengo que tener daños físicos que tengo que haber tenido pues disparos que realmente si no tengo ese tipo de lesiones físicas no tengo derecho a ellas luego nos da una copia de la carta por favor la tengo entre mi correo puedo abrir el computador con mucho gusto y si no en otro momento generalmente ese no es el criterio pero con mucho gusto revisamos su caso en particular la comisión decide si decide si otorga o no otorga eso tengamos claridad eso es parte del debate pero con mucho gusto revisamos nada más para tener esa correspondiente claridad he levantado la mano dos personas acá el micrófono perdón no es cierto desde que era chiquita ella levantó la mano bien insistir en algo que han señalado varios compañeros y compañeras aquí y es en esto que tiene que ver con una insistencia en las recomendaciones del grupo de trabajo de individualizar a las víctimas y en este sentido a las víctimas de medidas cautelares también nosotros creemos que si eso se hace esa individualización empezaría a excluir a los pueblos indígenas y nosotros queremos que se tenga en contexto este precedente del que les hablaba en algún momento y es que algunas de las motivaciones de reflexión de este grupo de trabajo fueron a raíz de casos que tienen que ver con pueblos indígenas entre esos el caso de Belomonte y de las medidas cautelares que se expidieron a favor de los compañeros indígenas de ahí segundo señalar y lo señaló Luz Estela es muy importante acordar las medidas y es que cuando uno está hablando de medidas cautelares estamos hablando entre partes no es que el Estado va a llegar y nos va a otorgar las medidas que quiera somos partes en un proceso entonces yo creo que es muy importante y eso también hay que tomarlo como una forma de apoyar y de ayudar y de dialogar con el proceso y es que nosotros hemos visto como muchos funcionarios que tienen que atender estas medidas desconocen los contextos geográficos desconocen los contextos culturales y entregan unas medidas que son totalmente descontextualizadas entonces por eso también creemos que es importante la concertación de las medidas de protección y finalmente queríamos señalar que nosotros fuimos beneficiarios durante varios años de medidas provisionales el pueblo indígena cancuamo de medidas provisionales colectivas un contexto muy fuerte de violencia de conflicto armado y que fueron unas medidas que se levantaron en una en un análisis un tanto ilógico y es que cuando el Estado colombiano en un auto que es el auto 004 dice el pueblo cancuamo es uno de los pueblos que está en riesgo de exterminio físico y cultural entonces van y le dicen a la corte interamericana que ya con ese auto se están adoptando medidas internas de protección y eso es uno de los argumentos que se usan para levantar las medidas provisionales del pueblo cancuamo entonces eso por ejemplo nos parece un argumento ilógico así como nos parece es ilógico que en ocasiones por ejemplo se otorgan se entregan aquí medidas materiales al interior del Estado que no son suficientes no son idóneas vamos a la comisión interamericana y en la comisión interamericana rechazan las medidas porque ya tenemos unas medidas materiales que no son idóneas y que no son suficientes ni efectivas gracias acá por favor buenas mi nombre es Agustín Jiménez soy abogado defensor de derechos humanos trabajo con consejería en proyecto una ONG de carácter internacional que tiene presencia en Colombia y varios países de Latinoamérica yo creo que hay un debate parecido a este debate de los recursos internos el agotamiento de recursos internos sí o no y es el surgimiento a veces de criterios peligrosos dentro del seno de la comisión que van dándole margen a los Estados para que vayan caminando y vayan creyendo que pueden maniatar aún más a la comisión interamericana de derechos humanos uno de ellos es la aplicación de un criterio para un caso y para otro caso no por ejemplo a mí me llamó la atención la aplicación de la medida cautelar en el caso de los montes no porque no consideraba que se debiera dar sino porque en el caso colombiano hemos pedido tantas medidas parecidas y no se dieron por ejemplo medidas cautelares para evitar que una persona siguiera en privación de la libertad de manera ilegal que posteriormente la historia dio el resultado de que si era de manera ilegal que estaba detenida y la comisión interamericana negó una medida cautelar para proteger el derecho a la libertad de esa persona entonces cuando salió lo de la mente a mí me sorprendió de verdad que se haya sacado por un tema tan controvertido como ese y en el caso colombiano nunca hayamos podido tener una medida como esa pero también llama la atención la aplicación de criterios para determinar una medida cautelar sí o no como por ejemplo criterios de que hay temas en los cuales adoptar medidas cautelares es muy difícil llama la atención por ejemplo en ese sentido las medidas cautelares para el sistema carcelario en toda América pero también en Colombia entonces empieza a decir es que los estados tienen dificultad para proteger a una persona en la cárcel porque la cárcel es un sitio de descontrol por lo tanto dar medidas cautelares allí es meter a los estados en una situación de riesgo claro al oír esto los estados dicen podemos conquistar muchas más cosas podemos agrandar nuestra forma de manientar la comisión interamericana y esa situación va complejizando aún más la cosa pero también llama la atención la falta de actuación de la comisión interamericana interamericana para prevenir situaciones complejas está el debate sobre medidas colectivas y medidas individuales en ese sentido hemos visto medidas colectivas trabajadas durante mucho tiempo por la comisión interamericana en la cual la misma comisión interamericana a través de su pronunciamiento ha ido ampliando la medida a otras figuras y a otros miembros de esa misma organización de esa misma colectividad y luego llama la atención que el estado pone en duda de que esas nuevas personas están siendo protegidas o no pongo el caso del comité de solidaridad con los presos políticos una medida cautelar desde 1999 en Colombia en 1999 fue la declaración exacta de la medida que resulta se da una medida cautelar para una junta directiva y para unas seccionales con el paso del tiempo las amenazas se van aumentando a todo el grupo de trabajo y la misma comisión va diciendo estado proteja julano de tal de tal seccional estado proteja julano de tal de tal directiva estado proteja esta otra y otra persona y hoy el estado de Colombia se da el lujo de decirle a la comisión que en 1999 la medida no era para todo el comité sino para unas personas y la comisión en vez de contestar con sus propios argumentos teniendo un expediente claro y concreto decir no señores la comisión interamericana ha ampliado esta medida para tales y tales y tales personas para tales y tales seccionales manda la comunicación al beneficiario para que sea el beneficiario que conteste entonces entre en un debate de una cosa que a la misma comisión interamericana le cose eso es generar criterios peligrosos que generan movimiento de los estados a más y más es como un tebrón que cada vez que ve más carnecita va metiendo más y más mordiscos a la taja muchas gracias Buenas tardes mi nombre es Angie Fernández yo soy abogada de colectivo de abogados ¿Su nombre? Angie Fernández yo quiero referirme a tres puntos que me parecen sumamente preocupantes en relación con las medidas cautelares el primero tiene que ver con el tema de la posibilidad que se le ha dado al estado de definir que son las medidas cautelares es decir al estado se le permite no solamente decir que es una situación grave y urgente sino además que una persona beneficiaría tanto de medidas cautelares como de medidas provisionales se somete a una segunda evaluación en la que le pueden decir usted no tiene una situación de riesgo entonces además de evaluar qué significa riesgo se define a qué personas le doy o a qué personas no le doy protección y además de eso se define en qué momento y qué medidas nosotros somos conscientes de que la comisión no tiene la posibilidad de definir cuáles son las medidas específicas que se deben dar a una comunidad o a una persona que está en riesgo pero sí es claro que existen unos criterios que se han dado desde hace varios años y que en Colombia por lo menos no se aplican porque incluso el estado ha tenido la posibilidad de negar medidas de protección mínimas como pronunciamientos o medidas más políticas que no implican aspectos económicos argumentando que una persona no está dentro de su programa de protección entonces un poco esta reflexión va dirigida a pedir a la comisión evitar esas prácticas que permiten a los estados definir qué son las medidas cautelares cuál es su alcance y cuál es su contenido el segundo aspecto es también una recomendación y es la preocupación de que si en Colombia existen 140 o 160 no se la suma exacta de medidas cautelares o de beneficiarios que pueden ser muchísimos más y en todas las medidas cautelares se establece un pronunciamiento en el que se exige a los estados investigar los hechos cómo es posible que existan medidas de hace años y años porque no se ha dado con los responsables es necesario que la comisión también exija a los estados dar una respuesta frente a temas estructurales que afectan y que promueven el riesgo de las personas que son beneficiarias de las medidas es decir si no hay investigación en un estado en 20 o en 30 años pues es evidente que hay un problema de justicia y eso aumenta el riesgo de las personas y finalmente es necesario también que se piense que la gravedad y la urgencia en los casos de medidas cautelares no son únicamente para casos en los que una persona ha sido atacada y va a morir es decir el reglamento de la comisión y muchos informes se han referido a la posibilidad de evitar daños irreparables que no solamente se refieren a la vida y por otro lado justamente el deber de prevención implica que se adopten medidas antes de que ocurran cosas y no al contrario la protección no puede ser cuando a una persona la han atacado le han hecho atentados y miles de cosas como ocurre diariamente para que luego se adopten medidas de protección porque el argumento que se ha dado por lo menos acá en Colombia es que si una persona no ha sido atacada no puede tener medidas de protección porque no se evidencia que exista un riesgo esos son los tres puntos gracias vamos a cerrar este bloque ¿lo lleva intervención por favor? bueno no ya lo han dicho vamos a cerrar entonces este bloque ¿nadie más? bueno vamos a cerrar este bloque agradecemos a nuestras ponentes iniciales vamos a hablar ahora del tema que corresponde al monitoreo de la situación de los países este caso refiere también a el capítulo 4 están invitados a la mesa Federico Andreu y Rafael Barrios le damos la palabra a Federico Andreu por favor Federico le da la palabra a Rafael se turnan Rafael por favor muy buenas tardes señor secretario ejecutivo de la comisión interamericana de derechos humanos señor presidente de la comisión demás integrantes de la secretaría buenas tardes a todas y todos me corresponde en escasos cinco minutos hablar de un tema tan importante como el monitoreo de países capítulo 4 del informe de la comisión interamericana voy a obviar los antecedentes pero me voy a referir a los criterios para incluir países uno estados regidos por gobiernos regidos por gobiernos que no han llegado al poder mediante elecciones populares dos estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la convención americana o la declaración americana han sido suspendidos en su totalidad o en parte en virtud de imposiciones de medidas excepcionales como estados de emergencia estados de sitio tres pruebas fehacientes de que un estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la convención americana y la declaración americana cuatro los estados que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones antes mencionadas y por último situaciones coyunturales o estructurales que estén presentes en estados que por diversas razones enfrentan situaciones que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales con estos criterios y estas premisas hoy que estados están bajo supervisión en este capítulo Colombia Cuba Honduras y Venezuela que otros países que otros estados han pasado por este capítulo Ecuador Guatemala Perú Paraguay entre otros pero ¿quiénes lideran? ¿quiénes lideran el monitoreo en este capítulo? en primer lugar está Cuba en segundo lugar Colombia con doce informes aparecen dos informes en el capítulo luego está Haití por último Venezuela son los que están en la cabeza ¿qué situaciones se encuentran allí? estamos por ejemplo Colombia nosotros creemos señores miembros de la comisión que para nuestro país ha sido útil eficaz que esté allí porque no sólo están estados de emergencia en 1999 sino también el fenómeno paramilitar graves violaciones de derechos humanos ataques a defensores de derechos humanos periodistas sindicalistas comunidades afrodescendientes comunidades indígenas comunidades raizales etcétera etcétera el fenómeno de la impunidad entonces esta este capítulo es clave porque el otro es invisibilizar la situación de Colombia y eso sería un grave error yo voy a formular una serie de propuestas de recomendaciones la primera mantener la capacidad de la comisión interamericana de llamar la atención de las situaciones más graves a través de informes anuales en su capítulo 4 con fundamento en él que es un paso adelante y complementario a las visitas de los estados y la publicación de informes de países dos que la comisión debe conservar su capacidad de análisis y de llamar la atención en los países que tienen situaciones de especial gravedad de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos infracciones al derecho internacional humanitario ataques a la democracia a la libertad de expresión etcétera dos mantener el criterio de selectividad porque es inherente a los derechos humanos a los sistemas de justicia doméstica en cada uno de nuestros países es un principio universal y por ello la comisión escoge a los países en una situación de mayor riesgo tres mantener los cinco criterios ya posados acogidos por la comisión interamericana desde 1997 dos cinco sin perjuicio de que se estudie qué hacer en caso de violaciones sistemáticas de un derecho o en el criterio de selectividad por años que la pregunta que se sume o que sea alternativo a los criterios ya señalados por la comisión por último mantener la práctica de transmitir a los países los borradores de las secciones de los capítulos del capítulo cuatro otorgando un plazo razonable para presentar información y observaciones antes de preparar y publicar el informe esto es clave porque aquí a los países que están monitoreados que están supervisados no se les está sorprendiendo a ellos se les pasa previamente el informe el borrador para que presenten sus observaciones muchas gracias señor secretario bueno muchas gracias como tenemos poco tiempo no hay tiempo para los saludos protocolarios yo creo que hay una cosa que hay que recordar el capítulo cuarto hoy en día que se llama el capítulo cuarto no es un capricho ni una invención de la comisión interamericana es un mandato es un mandato que da el artículo 106 de la carta de la OEA y que da los artículos 33 y 41 de la convención americana y el artículo 18 y ha sido tan así que si uno mira la historia de todos los informes si tomamos desde el año 75 siempre ha habido salvo en el año 95 un capítulo dedicado a países que ha variado el nombre en el 75 solo era Chile y que importancia en el 75 Chile en plena dictadura en el 77 Chile en el 78 Argentina en Colombia entra por primera vez y vuelve a entrar años después en el 81 82 nada más y nada menos que el año de la creación del famoso grupo para invitar muertas secuestradores y la secuela de sangre que dejó en este país y ha jugado un papel fundamental fundamental el estatuto de seguridad etc 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 si y creo que muchos países están agradecidos por ese capítulo cuarto yo me acuerdo hace varios años en el 98 cuando tuvimos una primera vez que se reunió un consejo permanente con las ONGs para impulsar la primera resolución sobre defensores y que algún embajador con un acceso hepático reaccionó violentamente porque se cuestionaban países el embajador de Chile de Argentina de Uruguay de Bolivia dijeron gracias a la CDH y gracias al capítulo cuarto nos ayudaron a luchar contra la dictadura y creo que eso es una herencia del capítulo cuarto que en esa época no se llamaba capítulo cuarto era el capítulo quinto ahora cuando uno mira el informe del secretario general sobre las recomendaciones del grupo de trabajo y bueno el texto es largo y como no tengo cinco minutos no lo voy a leer todo pero el famoso informe uno ve que hay una melcocha impresionante o sea es digno del ni chicha ni limona que se dice en Chile se mezcla capítulo cuarto con análisis general de países son dos cosas muy distintas muy distintas el capítulo cuarto ¿sí? y bueno antes de entrar en esto es muy importante obviamente sería muy importante que la comisión interamericana como lo tuvo hasta el año 1983 tuvieron un capítulo sobre la institución general de todos los países al mismo tiempo que tenía el capítulo sobre países particulares porque aquí por ejemplo el plan Cóndor existió en el cono sur en los 70 pero un nuevo plan Cóndor existió en el 2000 en Estados Unidos que se llama los vuelos secretos de la CIA y Guantánamo y Estados Unidos ha debido de estar en el capítulo cuarto ¿sí? porque los la práctica de las detenciones no reconocía sus secretos de Guantánamo y la isla de Guam y los vuelos secretos de la CIA es técnicamente una desaparición forzada ni más ni menos el problema no es que haya un sistema de análisis generalizado de la atención de todos los países eso está bien ¿por qué no? el problema es que eso se pretenda sustituir el capítulo cuarto porque son dos lógicas diferentes el capítulo cuarto busca la intervención oportuna de los órganos políticos de la OEA Consejo Permanente que poco lo hace Asamblea General que lo hace una vez al año ¿sí? pudiéndolo hacer más para situaciones gravísimas que requieren una reacción urgente esa es la lógica original del capítulo cuarto y que se ha desarrollado históricamente y hay cinco criterios uno podría incluso decirle se pueden perfeccionar como decía Luz Marina hay nuevos desafíos cuando a nivel a gran escala en el país se está violando los derechos económicos y culturales por los megaproyectos por la minería extractiva podría especificarse más aunque queda en el quinto criterio establecido en el 98 que da para eso podría hablarse también cuando hay graves problemas a gran escala y persistente discriminación contra poblaciones vulnerables o discriminación para utilizar el lenguaje del artículo 1 de la convención por motivos de raza color etcétera etcétera podría especificarse pero ahí incluso el criterio que inventó el 98 es suficientemente amplio para que entre pero es el propósito el propósito del capítulo cuarto es la reacción oportuna ante gravísimas situaciones lo que había históricamente la comisión desde el 70 desde su fundación hasta 1984 tenía dos capítulos países concretos de acción urgente Chile Uruguay Argentina etcétera y situación general incluso tenía un sofisticado nombre que fue modificándose el capítulo incluso en una cierta época fue el capítulo cuarto ese en realidad se llamó progresos realizados para la implementación o para el desarrollo de los derechos consagrados en la declaración y en la convención y uno tenía todo un listado y había diferentes técnicas a veces los capítulos eran por los artículos de declaración o por prácticas contrarias a la convención de la declaración etcétera o sea coexistieron en el sistema interamericano los dos mecanismos pero ese mecanismo la nazi general desapareció en 1984 entonces ¿por qué no restablecerlo? pero una cosa es restablecerlo y otra cosa es sustituir el artículo cuarto y eso es lo que nadie quiere o por lo menos la sociedad civil que somos la inmensa mayoría de los usuarios del sistema somos cientos de miles de personas contra treinta y pico estados porque el sistema fue hecho para proteger a la población como dice la carta a los pueblos de América exactamente dice la carta y la propia declaración y la propia convención al definir las funciones de la comisión entonces se podría hacerlo pero eso tiene inmensos desafíos primero implicaría un fortalecimiento muy grande en materia de recursos humanos y financieros a la comisión interamericana si no fundiría virtualmente a la comisión segundo implicaría que se mantiene independientemente la permanencia del capítulo cuarto implicaría también el diseño de la metodología un procedimiento para la realización de tales análisis de cada país es transparente objetivo con participación de la sociedad civil con regularidad que le permite también reaccionar cuando se detecten cosas que no se han podido detectar a través de los otros sistemas mecanismos de seguimiento implementación eso debería dar obviamente lugar a recomendaciones de otro ¿no es cierto? esto es muy importante y lo que es fundamental porque este debate no es un debate nuevo esto es un debate que los estados han trasladado del escenario de las Naciones Unidas y en particular de la reforma al Consejo de Derechos Humanos entonces como está muy de moda los espacios intergubernamentales hablar de las buenas prácticas hablemos también de las malas prácticas porque las prácticas hay que aprender para hacer lo que no hay que repetir y el Consejo claro que la dinámica es diferente porque el Consejo es un órgano político de Estado la Comisión es un órgano técnico independiente no compuesto por Estados pero hay que aprender el tomo de las lógicas el famoso examen periódico universal ¿qué es lo que se quiere un poco trasladar y suplantar? si ustedes miran la historia y no como siempre todo eso se manejó en inglés porque se volvió la lengua franca en Naciones Unidas lamentablemente inicialmente no se llamaba el Universal Periodic Review o sea la revisión o examen periódico universal se llamaba Universal Peers Review el examen hecho por pares y así quedó en realidad en la práctica y se volvió la sociedad el mutuologio una anécdota que muestra es una caricatura de lo que es pero es eso antes que en Túnez pasara al examen periódico universal el presidente de Francia Sarkozy fue a Túnez su ex colonia y dijo Túnez es un oasis de libertad jueces presos periodistas presos opositores políticos exilados torturados desaparecidos pero una vez en libertad tres meses después examen periódico universal o exámenes por pares universales todos los estados se levantaron a tomar la palabra y decir oasis de libertad ustedes ven ven el informe final uno dice bueno esto es Suiza o esto es Tunes y seis meses después la primavera ahora ve ve no se lo habían dado cuenta que era tan grave la situación entonces si tal situación de un análisis generalizado se hace lo cual no estaría mal uno debe preservar como un sistema independiente artículo cuarto y segundo debe ser tal modo que sea un sistema para prevenir mejorar y proteger y no una social mutuología muchas gracias gracias muy bien abrimos la ronda uno dos que sintéticos hombre uno y si alguien nos ha ido con el micrófono por favor buenas tardes me llamo Alexander Rodríguez el sistema económico actual hace necesarias nuevos recursos naturales su nombre es perdón Alexander Rodríguez tales recursos naturales para su extracción desarrollan determinados modelos científicos los cuales se desarrollan por multinacionales en todo el mundo los estados permiten en sus planes de desarrollo y proyectos económicos desarrollar tales fines los fines de estas multinacionales por lo cual en los territorios se materializan estos planes de gobierno y tales fines del sistema económico actual ejerciendo su poder alimentando la violencia y el desplazamiento entonces las comunidades sufren la política políticamente socialmente culturalmente y cotidianamente la imposición de esta forma del sistema económico y del sistema científico en el que se sustenta la comunidad la sociedad occidental ¿sí? esta forma de desarrollo de cada país lo que incide en el etnocidio y el daño del medio ambiente este pequeño contexto es para referirse a que no solamente el problema de los derechos humanos tiene que ver con un problema digamos burocrático y de los procedimientos del sistema legal sino también de un orden cultural ¿sí? científico y sobre todo económico entonces para esta parte que es el monitoreo hay que tener en cuenta que hay varias dimensiones que quedan fuera al alcance de la perspectiva para digamos llevar planes para desarrollar digamos formas de protección de los derechos de los derechos humanos entonces yo quisiera hacerle una pregunta a la comisión ¿cómo incide la comisión para construir mecanismos de participación a las comunidades no occidentales o sea que no comparten ni el modelo económico ni el modelo científico con el cual las multinacionales desarrollan los proyectos y que los estados formalizan en sus planes de gobierno frente al etnocidio fruto del modelo económico y social en que hoy vive? vuelvo a repetir la pregunta ¿cómo incide la comisión para construir mecanismos de participación a las comunidades no occidentales frente al etnocidio fruto del modelo económico y social que hoy se vive? segunda pregunta ¿cómo la comisión podría reconocer el daño al medio ambiente y el modelo científico actual como forma de vulneración a la cultura? no solo al medio ambiente no solo como contaminación y esto sino a la cultura de las comunidades que ven a la tierra y al ambiente no como una cosa aparte sino como fundamental ¿sí? de su estructura cultural ¿sí? vuelvo a repetir la pregunta ¿cómo la comisión podría reconocer el daño al medio ambiente y al modelo científico actual como forma de vulneración a la cultura principios y valores de las comunidades no occidentales? si mire no será este el momento para atender eso denme las las preguntas y con mucho gusto en un momento posterior le haremos llegar pero no vamos a hacer un discurso la propuesta es la siguiente como yo sé que no se van a recibir respuestas en este espacio entonces hay tres objetivos que me gustaría que se tuvieran en cuenta construir escenarios de visibilización de los pueblos no occidentales para reformular los sistemas económicos y políticos en cada país que esto sea parte digamos de las tareas de la comisión porque si vienen se tarda mucho que llegue la justicia a los países por lo menos podría promover espacios donde se puedan digamos discutir otras formas de derechos humanos y la forma en que se pueden digamos complejizar segundo objetivo construir medidas internacionales legislativas y jurídicas para controlar los factores multinacionales que provocan la vulneración de los derechos humanos factores multinacionales es un término amplio pero pues todos nos imaginemos a que nos referimos ¿si? ampliar el espectro para contextualizar que es lo más importante o sea crear nuevas discusiones sobre cuáles son los derechos humanos de nuestra generación ampliar el espectro para contextualizar la forma en que el modelo económico afecta a los individuos las comunidades el ambiente y la cultura por favor que nos de las preguntas por escrito nos deje su nombre eso serán como digamos unas propuestas para que se tengan en cuenta para que ustedes las discutan ¿si? déjeme por favor vamos a señalar es que la metodología no va para allá entonces con todo respeto le digo por favor déjenos las preguntas déjenos su nombre y su correo electrónico porque no estoy en condiciones de responder esas preguntas ahora y yo diría no seguirlas desarrollando para que podamos continuar con la metodología propuesta la discusión es entonces que si se quiere monitorizar digamos los derechos humanos tienen que crearse nuevos espectros con los que cuál es monitorizar esos derechos humanos ¿si? es decir crear nuevos criterios para que se tenga la capacidad de entender qué pasa realmente en la cotidianidad de la gente que le vulneran esos derechos ¿si? es decir el contexto digamos de ver desde las relaciones económicas mundiales luego nacionales luego los territorios y luego las comunidades es para demostrar que hay muchas más dimensiones que el simple carácter legal y de procedimiento con respecto a los derechos humanos gracias dejaríamos aquí su intervención por favor y mándenos por escrito lo que le solicito si es tan amable gracias por callarme gracias vamos a dar la palabra a la siguiente persona por favor Janet Bautista de la Fundación Ideárica Bautista para los Derechos Humanos una organización de familiares de víctimas de desaparición forzada estamos aquí con los familiares porque el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada un problema que en Colombia un crimen que en Colombia lleva varias décadas y que asciende a 18 mil según el Registro Nacional de Desaparecidos nosotros tenemos la opinión igual que los compañeros que el capítulo 4 los informes sobre los países que tienen graves violaciones de los derechos humanos como desapariciones forzadas deben seguirse manteniendo en la práctica de la Comisión Interamericana pero también otros mecanismos de monitoreo como las visitas in loco para temas específicos o como las audiencias temáticas en el caso de las desapariciones forzadas son supremamente importantes para nosotros debería fortalecerse la Comisión incorporándose una relatoría sobre desaparición forzada que no tiene a pesar de que son las víctimas de desaparición forzada se registran en más de 14 países en América Latina no ha existido un interés por crear esa relatoría que sigue siendo tan importante pues en Colombia por lo menos en este gobierno ha habido 500 casos de desaparición forzada documentados la desaparición forzada en América Latina tiene nuevas caras que la Comisión Interamericana no ha explorado por ejemplo las que nacen en los reclutamientos forzados no necesitamos estar en Uganda ni promover el caso de Joseph Coney para saber que aquí muchos de nuestros jóvenes menores de 18 años de edad y mayores de 12 están viviendo lo mismo que se está viviendo en Uganda y la Comisión Interamericana no ha vuelto sus ojos a ese problema no necesitamos estar en otros países para que podamos comprobar la desaparición forzada de mujeres que sufren violencia sexual en su cautiverio por el hecho de ser mujeres eso sigue ocurriendo en Colombia por eso como se lo dijimos al presidente de la Comisión Interamericana en marzo nos extrañamos de que una petición de Colombia México Guatemala y Perú firmada por 25 organizaciones de familiares de desaparecidos por organizaciones forenses y por organizaciones de atención psicosocial y abogados que nos acompañan en nuestras demandas no haya sido aceptada una audiencia que hace más de 15 años no se da en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema a la que yo asistí y que nunca más se volvió a repetir los familiares de los desaparecidos estamos en todos los países pidiendo a la Comisión Interamericana que nos reciban que nos escuchen tanto para hablar de la situación como para hablar de los logros los obstáculos los retos que nos plantea la normatividad no solamente en Colombia sino en los demás países donde son por miles por cientos donde siguen sucediendo las desapariciones y donde ya dejaron de ocurrir como Guatemala y Perú la gente sigue buscando a sus seres queridos y el paradero de ellos no está establecido creemos que es una obligación moral de la Comisión una obligación ética y una obligación jurídica recibirnos escucharnos y tomar medidas y rendir informes sobre este tema de este crimen atroz que en muchos casos es considerado crimen de lesa humanidad gracias gracias ¿alguien más sobre este tema? entonces si les parece pasamos al siguiente tema que es muchas gracias a nuestros ponentes vamos a platicar ahora el tema de promoción universalización y transparencia del sistema le pido por favor si se pueden acercar Luz María Monzón y Camilo Sánchez por favor a ver una pregunta de carácter metodológico no tan metodológico como de carácter de hambre hay un refrigerio dispuesto hay dos posibilidades a ver déjame te hacer el planteamiento ya estamos en discusión mire una amiga lo que podemos hacer lo que podemos hacer es salir y tomarlo o los seguimos seguimos bueno y ya están de acuerdo con que sigamos mire tenemos nosotros hasta poco antes de las ocho para el salón entonces digamos nada más para tenerlo en cuenta vamos a terminar esta mesa y en su caso hacemos un rápido despliegue para tomar un café y regresamos ¿les hace sentido? muy bien entonces por favor lo tengo clarísimo y usted es la primerísima no, no lo tengo muy subrayado no se apure perdón entonces lo que vamos a hacer es terminamos esta y vamos en un asalto a la mesa del café y regresamos para el quinto punto ¿les parece? bueno entonces por favor Luzmarina Luzmarina Monzón Luzmarina bueno buenas tardes a todas y todos gracias por la convocatoria a este evento a pesar de que fue convocado muy prematuramente lo valoramos muchísimo muchísimo me uno a la valoración que hacemos al sistema interamericano de derechos humanos no en sí mismo sino como mecanismo de protección de los derechos y las libertades de las personas y por eso como mecanismo fundamental para esa vigencia de derechos humanos estamos alrededor de que se fortalezca verdaderamente ese sistema en el desarrollo de sus funciones quisiera empezar con una con las palabras de uno de los estados durante el debate que precedió el informe que presentó el grupo del trabajo del grupo de trabajo especial los representantes de la república dominicana dijeron lo siguiente tal como ha sido señalado por la corte interamericana de derechos humanos en su jurisprudencia la efectividad del sistema la efectividad del sistema descansa en que una vez fijados el criterio de interpretación y aplicación de las normas internacionales de derechos humanos una vez fijados esos criterios estos sean recogidos por los estados en el conjunto de sus aparatos jurídicos institucionales es lo importante porque el punto que nos piden que desarrollemos es el de promoción y el de universalización y transparencia del sistema y es que otro de los puntos grandes detrás de este debate de reflexión es un falso dilema es mi opinión y el falso dilema es considerar que el sistema interamericano está ocupado más de decidir casos que de promover los derechos humanos como si la decisión de los casos no tuviera nada que ver con la promoción y entonces para no entrar a decir cuáles son cada una de las recomendaciones que hacen al respecto lo que dicen es que solicitan al sistema interamericano y particularmente a la comisión un equilibrio entre la labor de promoción y la labor de protección de derechos humanos un falso dilema total falso ¿por qué? porque primero eso significa generar un concepto que es equivocado y es que las funciones de la comisión tienen una jerarquía y no es cierto el artículo 41 de la convención americana ¿qué dice? dice la función principal de la comisión es la de promoción y defensa y defensa esa es la formulación de la función no lo está diciendo primero promueva y luego defienda le está diciendo las dos y como dijo el doctor Felipe González la promoción y la defensa son un conjunto de actividades que van hacia un mismo fin que se alimentan mutuamente ¿se alimentan mutuamente para qué? ¿el fin cuál es? la vigencia el respeto y la garantía de los derechos humanos en la región pero además quisiera señalar lo siguiente la comisión interamericana desde 1962 ha venido produciendo informes temáticos y informes de informes por país desde 1962 entre 1962 y el 2010 la comisión interamericana ha producido 61 informes ¿qué significan esos informes? labores de promoción ¿en qué sentido? en el sentido de que ha llamado la atención de los estados sobre los problemas graves de falta de garantías y no los ha condenado les ha dicho les recomiendo que hagan esto esa es una labor de promoción la otra la otra labor de promoción es a través de los informes temáticos que es lo que los estados dicen en las recomendaciones queremos que se divulguen los criterios queremos que se nos asesore técnicamente para saber cómo fortalecer nuestras instituciones bueno les quiero contar a los estados que hay 45 informes temáticos producidos entre 1998 y el 2012 esos informes temáticos cruzan por situaciones de derechos hasta estándares de criterios de aplicación y garantía de derechos no entiendo dónde está la falencia en la actividad de promoción de la comisión en relación con los estados los estados quieren que la comisión y yo creo que es lo más sincero que hay en esas recomendaciones que la comisión sea socia de los estados socia no que verifique que haga garantía de los derechos no que sea socia de la defensa y garantía de los derechos humanos sino que sea socia de los estados bueno dentro de las pero además la falacia está en lo siguiente a más allá de que la comisión tiene mecanismos de promoción que además se manifiestan en las relatorías que producen esos informes de los que yo estoy hablando además en la bebé donde está este sistema de protección dentro de su estructura tiene varios mecanismos de asesoría técnica y los organismos especializados dentro de esa estructura o los organismos especializados que están encargados de asesorar técnicamente a los estados en materia de justicia en materia de infancia en materia de derechos de las mujeres es decir mecanismos existen pero ¿qué pasa? estas recomendaciones parece que quisieran distraer la atención de la protección y dedicar a la comisión a una labor que ya está realizando pero que quisieran distraer de esa labor de protección pero además la práctica de la defensa de derechos humanos y el litigio de casos ante el sistema de derechos humanos ¿qué significa? significa que cuando uno lleva un caso a la comisión interamericana lleva uno entre mil o entre dos mil o cinco mil o no ¿qué significa eso? que ese caso es emblemático de una situación general respecto a un derecho respecto a una falta de garantías respecto a una falta de justicia entonces cuando la comisión y la corte deciden un caso que es emblemático un caso que es representativo produce unas recomendaciones y esas recomendaciones ¿qué dicen? le están diciendo mire tome medidas para transformar esto que está generando falta de garantías ¿cuál más asesoramiento necesita un Estado? ¿cuál es el asesoramiento que necesita? si el Estado se tomara en serio las decisiones del sistema interamericano y estoy hablando de las recomendaciones de la comisión y las recomendaciones de la corte los Estados ya estarían implementando transformaciones en el fortalecimiento de sus instituciones es que las cosas son al revés me da la impresión de que la propuesta de los Estados ¿qué significa? dice mire para que nosotros podamos fortalecer nuestras instituciones y podamos hacer más efectivos los derechos la comisión tiene que asesorarnos y ser nuestro socio no es al revés el principio de subsidiariedad del sistema interamericano significa que el primer llamado a proteger y promover los derechos humanos de los Estados y cuando el sistema interamericano actúa es porque eso ha sido insuficiente de tal suerte que cuando el sistema interamericano saca recomendaciones tiene que incorporar esas recomendaciones seriamente honestamente transparentemente decididamente pero la comisión y la corte ¿saben cuánto tiempo tienen para presentar su informe sobre su trabajo y el cumplimiento de los Estados en el marco de la Asamblea de la OEA? cinco minutos cinco minutos le dicen que por favor lo haga rápido esa es la labor de promoción que se espera que se tenga realmente la comisión entonces me parece que hay unos falsos dilemas allí unos falsos dilemas en que se genere la sensación de que la comisión no está haciendo lo que le corresponde y que no está dando sentido a las funciones que están allí incluso hay intervenciones de Estados donde dicen que la función principal de la comisión es la promoción bueno puede ser pero la promoción se materializa no solamente en dar cursos de capacitación que ya la corte interamericana de derechos humanos en muchos casos ha ordenado que el Estado los haga sino que también la promoción se hace a través de la decisión de casos a través de los cuales se recomienda hacer cambios dentro del Estado entonces yo quisiera hacer las siguientes preguntas para la discusión y ya voy a terminar ¿cuál es la qué implica la labor de prevención de la violación de derechos humanos? teniendo en cuenta que el Estado está hablando de esa labor de promoción entendida como asesoría asistencia técnica y sociedad con la comisión interamericana ¿qué significa en ese sentido el equilibrio entre la promoción y la protección de los derechos humanos? y la segunda pregunta es ¿cómo se vincula la promoción de los derechos humanos con el pleno efectivo y oportuno cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano? porque si hay una falencia fuerte en el sistema interamericano y esa sería la recomendación que yo haría a la comisión interamericana es en el cumplimiento de sus recomendaciones no solamente de los casos sino también de sus informes porque no a pesar de que el reglamento prevé un mecanismo de audiencias para supervisar el cumplimiento de las recomendaciones ese mecanismo es muy importante que esté en el reglamento pero no ha sido utilizado decididamente por la comisión para mí y lo recomiendo la comisión yo creo que debería tomar sincero ese mecanismo de cumplimiento de las decisiones de manera que la comisión tenga herramientas para poder ofrecer una mayor promoción de los derechos humanos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la comisión interamericana por abrir la posibilidad de este diálogo al señor presidente y a Emilio no te voy a decir maestro porque te consideramos que eres parte nuestra y no queremos poner una distancia entre esta labor encomiosa que hace la secretaría y la sociedad civil de las américas así que bienvenido y muchas gracias por sumarte ahora a estos esfuerzos en este momento que es donde más necesitamos tu mano yo quiero hablar cuatro puntos muy rápidos estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho Luz Marina entonces por eso voy a intentar ser rápido además porque yo soy lo único que les separa de el café y el pastelito la primera cuestión es que yo creo que antes de hablar de promoción yo quería de nuevo devolver el llamado a que no nos pongamos en promoción y es decir que no llevemos el llamado de revisar ciertos procedimientos al punto de decir tenemos que reformar todo por la presión que tenemos de ciertos estados o de ciertos gobiernos y yo creo que eso es muy muy importante en el proceso de buena fe que hace la Comisión Interamericana en este momento porque yo creo que poco de lo que se ha hablado en esta discusión y aquí yo creería que además de los temas sustantivos es importante también los temas procesales y es de dónde están las funciones de la Comisión de dónde salen y cómo pueden reformarse y creo yo que muchas de las recomendaciones que supuestamente eran recomendaciones y ahora se están volviendo en normas perentorias porque se volvieron obligaciones bajo la amenaza de una reforma estatutaria yo creo que uno podría sumar eso la revisión de la legalidad o no de muchas de estas recomendaciones vía reforma estatutaria que yo considero como consideraba ayer el profesor Niken en su charla que eminentemente son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional entonces uno debería también tener en cuenta el procedimiento que me parece aquí que es tan importante como los temas sustantivos que le doy la bienvenida que los discutamos en cuanto a promoción como decía estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luz Marina entonces voy a reducir un poco mi intervención yo creo que metodológicamente lo que podría hacer la comisión y tal vez podríamos hacer ahora las preguntas y en las respuestas y en la interacción es dividir un poco el tema bajo estudio y es decir yo creo que la primera cuestión es una pregunta de qué significa promoción que era tu tema yo creo que hay visiones distintas de promoción por ejemplo Brasil decía en su intervención no sólo República Dominicana Brasil decía promoción significa identificación y divulgación de las mejores prácticas consultoría y cooperación técnica pero bajo mi visión que comparto contigo la promoción va mucho más allá de eso no solamente la promoción sino la pedagogía de la cultura de derechos humanos y yo creo que identificar qué realmente significa promoción va a ser muy sustancial para definir entonces cuáles son los mecanismos que deberíamos adoptar para hacer esa promoción y además quiénes son los responsables de hacer esa promoción y cuáles de esos competen a la comisión y cuáles de esos está o no está haciendo porque creo que también parte de las recomendaciones parten de la base de en este momento no se está haciendo promoción lo cual yo creo que es totalmente errado si uno toma el sistema de casos por ejemplo como lo tomaba ayer en su discurso la ministra de justicia yo creo que habría que rescatar ese discurso porque decía el sistema de casos tiene una función que va mucho más allá de la sanción si ustedes escucharon decía que tenía tres tipos de funciones el sistema de casos que creo que eso es tomado no sé si con permiso o sin permiso de un libro de María Paula Gómez que hizo con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos hace un par de años en donde decía el sistema de derechos humanos y el sistema de casos especialmente tiene unas funciones de promoción y de pedagogía increíbles entonces si hablamos de eso yo diría que las labores que hace la comisión son 50 de defensa de derechos humanos y 50 de promoción si utilizamos cualquiera de estos mecanismos entonces yo creo que es importante ver identificar y definir qué significa promoción porque hay cuestiones entendidas bajo esa idea de promoción en las cuales yo no estaría de acuerdo que la comisión interamericana debería ponerse a hacer en ese momento como las de cooperación técnica o las de consultoría y en eso son distintas visiones pero yo creo que aclarar cuál es el concepto ayudaría metodológicamente en segundo lugar yo creo que ya metodológicamente aclarando qué significa podría ser entonces definir la pregunta de a quién le corresponde hacer la promoción y qué tipo de promoción porque en eso también estoy de acuerdo contigo Luz Marina en que el sistema interamericano es subsidiario quienes están encargados fundamentalmente de hacer la promoción de la cultura de los derechos humanos los estados y es así por ejemplo cuál es la función que han hecho los estados del hemisferio de cumplir con esa idea de promoción y establecer los planes nacionales de derechos humanos de los que habla la convención de Viena de 1993 por ejemplo o de las defensorías del pueblo o las oficinas del ombudsman o ahí yo creo también que es importante reconocer cuáles son las diferencias entre las competencias y quién está mejor alocado para responder a las necesidades de la población porque si uno ve por ejemplo hay una gran diferencia entre lo que se está buscando con las recomendaciones y otros sistemas internacionales el comité de derechos humanos por ejemplo en Naciones Unidas no realiza las funciones de promoción que están encargadas a la oficina del alto comisionado o a otras entonces sería creo yo una forma de sobrecargar el trabajo de la comisión que valdría mucho la pena entonces ver cuál es hasta dónde la responsabilidad y creo yo que la tercera función metodológica que sería importante en este proceso de reflexión es si ya tenemos cuáles son las labores de promoción quién deberías hacerlas y de ahí salen nuevas labores de promoción para la comisión interamericana yo creo que el primer paso sería evaluarlas y cuantificarlas es decir cuál es el valor que tendrían estas tareas nuevas porque sin fondos adicionales nuevas tareas no podrían ser iniciadas y enfrentadas yo creo que esa trilogía de cómo ver el problema podría servir para este proceso de reflexión para entender de dónde partimos y cómo podemos seguir en un diálogo constructivo en segundo lugar está el tema de transparencia y ahí en el tema de transparencia se ha mencionado falta de transparencia al menos en cuatro temas que es el sistema de casos y medidas cautelares que es la idea de no sabemos cuáles se atienden más rápido cuáles no cuáles son los criterios que se usan por qué se dio en este caso por qué no en el otro en las actividades un poco más políticas y que responden a coyuntura de la comisión interamericana por ejemplo comunicados de prensas o cartas a gobiernos o cosas como esas el capítulo cuarto que ya se mencionó ampliamente a cabo el monitoreo de estados y el tema de financiación y ahí en ese caso yo creo que hay también la importancia de aclarar las reglas existentes y ahí sí yo creo que la comisión debería trabajar un poco más en la pedagogía institucional y social de cómo establece sus propios mecanismos porque yo creo que gran parte de esto es poner como decía Macal hace un rato poner más en la agenda pública lo que realmente hace la comisión actualmente por ejemplo los informes de defensores tienen unos capítulos interesantísimos donde se explican detalle cómo funciona el mecanismo de medidas cautelares o sea no es tan cierto que no existan los criterios tal vez mejorar un poco en la pedagogía de cómo se establecen esos criterios y sobre todo cómo se fijan las agendas es importante por ejemplo yo creo que es un paso importantísimo lo que hizo la comisión recientemente de establecer un plan plurianual y de darlo a conocer porque eso realmente genera muchísima mayor posibilidad de establecer de dar pedagogía a los criterios y de ir hacia la transparencia y yo creo también ahí que sin que el sistema sea de la comisión de casos y de medidas sea un sistema judicial uno podría tomar algunas ideas de la gestión judicial moderna de casos para establecer transparencia en los procesos no que no existe la transparencia sino de nuevo para ver cómo comunicar la transparencia y en eso yo creo por ejemplo que el CEJA tiene mucho que decir y muchos de los estados y la forma como actualmente se han enfrentado los grandes problemas de órganos que tienen que decidir casos múltiples o que tienen que decidir múltiples necesidades y peticiones de personas de cómo establecer sistemas que puedan responder a las necesidades de las personas que son sus usuarios y en tercer lugar y ya con esto les dejo que discutamos y luego vamos al café es la idea de universalidad y ahí también yo creo que valdría la pena ver un poco uno cuál es el mecanismo a través de de qué universalidad estamos hablando cuál debería ser el mecanismo a partir del cual alcanzaríamos eso y tercero cuál es la responsabilidad que le cabe a la comisión y sobre todo que le cabría que le cabría a la comisión en un supuesto proceso o en un posible proceso de reforma de sus reglas o de su práctica y ahí porque es que fundamentalmente la universalidad la hacen es los estados que ratifican los tratados de derechos humanos no es la comisión la que puede hacerlo firmar por ellos y que los estados no conozcan que tienen que firmar los tratados yo creo que es totalmente falso en este sistema actual de necesidades y discusiones en este momento y yo simplemente quisiera decir tres cosas importantes de las que dijo ayer de nuevo el profesor Pedro Niken que es importante un poco para tener en cuenta en esos falsos debates de los que habla Luz Marina y el primero es que decir que los demás estados no tenemos que cumplir con los derechos humanos porque unos estados específicos no han ratificado la convención no solamente creo que es pues un poco antihético pero además sería como darles un poder de veto a esos estados sobre lo que es nuestra protección de los derechos humanos porque en parte se ha vendido la idea es que como estos no han firmado entonces no tenemos nosotros que cumplir lo otro si el espíritu es un poco la imposición de esos estados que más imposición sería que darles ese poder de veto en segundo lugar yo creo que que es es una visión un poco complicada creo yo del sistema de reciprocidad en derecho internacional que no aplica para el derecho internacional de los derechos humanos que un estado cumpla o no cumpla no le da la facultad a otro de no cumplir o sea es una cláusula que realmente no aplica y que por eso creo que yo que es otro buen argumento para enfrentar las posibles críticas frente a esto y el tercer lugar es la idea de en este momento no hay ningún sistema de derechos humanos hasta donde yo conozca que sea absolutamente universal en todas las prácticas y en toda la adherencia a todos los tratados de derechos humanos ayer este señor López el del tribunal de Europa decía es que ni siquiera en Europa hay dos países que no hacen parte de la del convenio europeo de derechos humanos y no hacen parte del monitoreo y si lo vemos en Naciones Unidas el sistema también es distinto y eso no quiere decir que el sistema no funcione que hay retos evidentemente pero eso no quiere decir que por eso los estados y las poblaciones sobre todo que están cubiertas y protegidas por ciertos derechos no deban estar y hasta lo dejo muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo gracias bueno abrimos la ronda vamos a una propuesta intermedia quien quiera por un café vaya y seguimos el que quiera que vaya la que quiera que vaya y seguimos platicando porque si no se nos van a interrumpir no vamos no vamos a atención a que cuando era chiquita levantó la mano con el tema 5 quien quiera un café va allí y regrese pues y seguimos usted levantó la mano por favor don Carlos primero que todo anoto una diferencia generacional con mi amigo Camilo en mi generación maestro es un término cariñoso maestro así nos saludamos de mi generación que hubo maestro entonces también le doy la bienvenida problema generacional quisiera hablar un poco de la universalización de los derechos que es un tema que tocó Camilo al final y que no se tocó mucho la universalización algo se menciona en el grupo de trabajo y se habla de los derechos económicos sociales y culturales es como una amenaza hombre ustedes comisión solamente ven los derechos civiles y políticos y no hablan de los derechos económicos sociales y culturales si los estados fueran sinceros y efectivamente preocupados por los derechos económicos sociales y culturales por un lado en el protocolo de San Salvador no hubieran simplemente limitado la justiciabilidad a la educación y a los derechos sindicales fundamentales excluyeron la huelga segundo habría que aplicar y este es un llamado a la comisión mucho más la carta de la OEA que trae una eh relación de derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la alimentación a la vivienda etcétera y la declaración americana que también trae otros derechos como el derecho a la salud a partir de los cuales se puede hacer justiciabilidad en el sistema de manera que como se ha dicho aquí de lo que se trata para la comisión no es de sentirse arrinconada por los estados es el reto de esta comisión es el reto de ustedes los que están hoy en la comisión no sentirse arrinconada por los estados sino respaldados por la sociedad civil para avanzar y para avanzar implica que incorporen decididamente el tema de los derechos económicos sociales y culturales a través de esos mecanismos que ya existen repito la carta y la declaración americana que si hablan de ellos y me parece que en segundo lugar sobre el tema de la universalización estoy de acuerdo en que no sirve de excusa que no lo hagan pero hay que exigirle a los estados unidos que tanto habla de los derechos humanos que se refiere a todos nuestros países que nos hace un informe anual del departamento de estado sobre derechos humanos que haga parte del sistema no digamos no existe razonablemente un motivo para que los estados unidos no hagan parte del sistema y hay que decirlo con todas las letras ahí hay un doble rasero le pide a los estados que cumplan y le hace el informe etcétera pero no entra dentro del sistema y todavía más inexplicable para Canadá lo de Canadá sí que resulta mucho más inconsistente e incoherente con su propia situación digamos que al menos ahora uno podría decir no pasa nada sí pasa porque no es lo mismo que en Europa dos países no estén a que los dos países más importantes del continente no estén digamos ahí hay una pequeña diferencia Camilo con lo que decía mi profesor también Luis López Guerra ese sí profesor mío sobre el tema una cosa son dos pequeños países en Europa y otra cosa es que aquí estos dos países que son los más importantes desde el punto de vista económico desde el poderío militar y de la influencia no estén creo que eso es importante también reclamar gracias gracias bueno muchas gracias lo que acaba de decir ahorita el compañero es muy importante Estados Unidos aporta a Colombia unos recursos para los derechos humanos y para la cuestión del Plan Colombia o sea para la cuestión no sino para el programa del Plan Colombia que es para combatir el narcotráfico combatir la guerra pero ellos no se han afiliado a la OEA para que también a ellos se les llame se les siente y se les diga que esa plata que se le dio para el Plan Colombia a Colombia no fue utilizada para verdaderamente para combatir los derechos humanos ni la guerra sino fue para fortalecer grupos paramilitares fue para fortalecer la Escuela de las Américas en Panamá para que fueran ahorita a este momento las desapariciones forzadas que vivimos en Colombia para el atropello de los derechos humanos laborales porque precisamente de donde vienen las multinacionales de Estados Unidos la Dramon Banana Chiquita Brans todas estas multinacionales que están en este momento llegan en este momento precisamente en los estados y los tribunales que le generan inmunidad ellos mismos estas multinacionales le dan inmunidad al expresidente Álvaro Uribe porque los desmovilizados lo han acusado a él de participación de todas esas muertes y de la violación de derechos humanos y laborales y por qué Estados Unidos no se obliga yo creo que no sería una invitación sino una obligación de estar allí para que también fuese sentado y decirle señor usted también ha participado en esto he visto o sea reviso mucho la página de la Comisión Interamericana veo que la Comisión rechaza mucho la pena de muerte Estados Unidos ha ejecutado avarios de pena de muerte a pesar de las medidas cautelares que le ha otorgado la Comisión pero la respuesta de ellos de Estados Unidos del gobierno es que como ellos no están adscritos a la OEA no tienen la obligación de cumplir estas medidas cautelares entonces realmente veo con preocupación la violación de los derechos de los Estados Unidos y lo que se ha dado de dinero para Colombia para violación de derechos humanos gracias gracias sobre este tema por favor solo quiero hacer referencia a dos temas pequeñitos relacionados con la intervención de los Marina y que son recomendaciones también para la Comisión la primera tiene que ver con las posibilidades que tiene la Comisión de hacer seguimiento a sus decisiones y a las situaciones de los países yo creo que también hay algo que debe hacer la Comisión y hacer es hacer seguimiento a las audiencias temáticas que hace todos los periodos de sesiones se hacen audiencias sobre temas específicos de los países pero las audiencias se quedan en las audiencias y las recomendaciones no se implementan más allá a menos que estén en un informe con suerte y la segunda tiene que ver con la participación activa de la Comisión en el seguimiento de las decisiones de la Corte Interamericana específicamente las decisiones que abarcan políticas amplias no solamente relacionadas con el caso específico sino que tienen que ver con garantías de no repetición y con mecanismos amplios la intervención de la Comisión en este momento en esos casos está limitada fundamentalmente a recibir los informes de los peticionarios y de los estados y dar una respuesta pues teniendo en cuenta las dos informaciones pero hay situaciones que se han verificado por la Corte y hay mecanismos que deben implementar los estados y la Comisión tiene un papel digamos muy restrictivo en ese sentido por ejemplo en el caso colombiano y solo para mencionar un caso en el caso de la Rochela la Corte ordenó implementar un mecanismo efectivo de protección para funcionarios judiciales porque encontró que había un patrón de ataque contra el sistema judicial en Colombia y en Colombia todavía eso no existe y estamos hablando de que la sentencia fue hace 5 años 6 años entonces creo que eso sería importante que la Comisión hiciera para promover los derechos humanos Muy bien gracias Bueno Federico André de la Comisión de los Juristas creo que yo comparto mucho lo que ha planteado Luz Marina pero quisiera destacar un tema muy particular sobre la promoción yo creo que la contribución que ha hecho la Comisión Interamericana en muchos temas con los informes temáticos ha sido fundamental por ejemplo un tema y ahora que hablamos de Estados Unidos el informe sobre derechos humanos y terrorismo es la Biblia o sea no hay más nadie ha producido en ningún órgano internacional un resumen del Corpo Juris Internacional que precisa las obligaciones el alcance de cada concepto y creo que hay una inmensa tarea pendiente en muchos temas por parte de la Comisión claro eso implica desafíos recursos etc y solamente para recordar que hay una tarea pendiente hace cuatro años y no es más el informe sobre el derecho a la verdad y uno lo ve particularmente en Colombia uno ve todas las autoridades hablan del derecho a la verdad y es cualquier cosa un centro histórico en la memoria derecho a la verdad una comisión del Palacio de Justicia derecho a la verdad todas nuestras leyes hoy en día hablan del derecho a la verdad y cuando uno mira y trata de sistematizar la jurisprudencia y la doctrina interamericana uno se da cuenta de que no tiene mucho que ver con la verdad y creo que será muy importante hacer efectivo este mandato y este encargo que le ha hecho la Asamblea General desde hace varios años a la comisión y que no se ha cristalizado hasta ahora gracias a este estudio y ver también que otros aspectos sobre todo nuevos desafíos derechos colectivos y extracción minera etc requieren justamente una mayor claridad porque también es una forma de promoción o sea cuál es el alcance de los derechos el alcance de la naturaleza de las obligaciones del Estado no sé si de pronto en este en este no en este punto cabe esto o si esto era de lo de otros entonces el señor secretario me callará y me dirá que me siente que espere los otros es que en relación muy estrecha con el tema de la promoción creo que Ecuador y Venezuela especialmente por supuesto con el apoyo de sus su nuevo mejor amigo está tratando de acallar el tema del informe de la relatoría de libertad de expresión simulándola como que se está interesado en que todas las relatorías tengan los mismos recursos y las mismas posibilidades y creo que vale la pena llamar la atención en ese sentido de la comisión en la medida en que es muy importante que las otras relatorías también tengan un desarrollo propio pero que bajo ninguna circunstancia se le puede quitar las alas y el impulso que ha tomado la relatoría de la libertad de expresión solo porque Ecuador y Venezuela están inconformes con la relatoría y han conseguido el apoyo de varios estados ¿Alguien más? En segunda ronda Yo quería decir que la comisión interamericana hizo un informe sobre los derechos de los migrantes y del debido proceso en Estados Unidos que es interesante ver y es interesante ver los informes que la comisión ha hecho sobre Estados Unidos y garantías a la luz de la declaración americana porque también a veces tenemos la sensación de que la comisión no se entera de lo que pasa con Estados Unidos y Canadá y en realidad sí hace actividad aún con la precariedad del mandato un poco de la declaración pero quisiera como para que todos tengamos esos elementos de análisis no estoy diciendo que hace todo ni nada de esas cosas yo quisiera hacer la siguiente reflexión una de las consideraciones de los estados cuando hacen estas recomendaciones sobre promoción es un aspecto que principalmente Colombia ha insistido en el marco del consejo permanente en solicitar como actividad de promoción de la comisión y es que la comisión debería darles una especie de asesoría técnica o consultoría técnica para el fortalecimiento de su sistema judicial y uno dice bueno ¿dónde está? que es exactamente lo del sistema judicial que necesita una asesoría técnica y entonces uno se pregunta ¿qué tan cierta o genina es esta solicitud cuando desde 1995 que fue la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia se pronuncia la Comisión la Corte Interamericana sin contar todos los pronunciamientos de la Comisión diciendo que el fuero penal militar para violaciones de derechos humanos es un mecanismo de impunidad que es contrario a la obligación de garantía del debido proceso y de garantías prejudiciales para las víctimas desde 1995 en la Corte a partir de entonces y por lo menos ocho casos o nueve la Corte Interamericana ha establecido un estándar sobre cómo el fuero militar no puede ser aplicado para este tipo de violaciones y hoy en Colombia como se acaba de amanecer tal vez porque no ha tenido la asesoría técnica hay un proyecto de ley sobre el fuero penal militar entonces ¿cuál es exactamente eso que se está buscando de asesoría técnica? ¿es realmente una voluntad de capacitarse y fortalecer los sistemas judiciales o de distraer la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones de los estados? y finalmente ¿un proyecto contrario? claro es que tal vez no han entendido las decisiones de la Corte bueno lo último que quisiera decir es lo siguiente a mí me parece que el sistema que la Corte Interamericana ha venido tratando de desarrollar sobre la supervisión a las decisiones de la Corte podría ser una idea interesante de implementar en la Comisión Interamericana para la supervisión del cumplimiento de las recomendaciones ¿en qué sentido? principalmente en el sentido de que las decisiones del sistema interamericano si uno las mirara en su conjunto de regional o en su conjunto por estados yo creo que uno puede identificar temas claves de falta de cumplimiento de los estados por ejemplo en tema de impunidad por ejemplo en el tema de falta de protección no sé en diferentes temas y que la Comisión pudiera convocar audiencias sobre esos temas para la supervisión de las recomendaciones entonces mi sugerencia es que en este proceso de reflexión para un verdadero fortalecimiento del sistema interamericano la Comisión fortaleciera el mecanismo de supervisión de sus recomendaciones individuales y de los generales sobre los informes temáticos gracias gracias ¿alguien más sobre este tema? bueno entonces vamos al capítulo 5 capítulo otros ¿no? otros temas que han estado en la discusión o que considere alguien que debe estar en la reflexión de la Comisión por favor gracias a nuestros ponentes a la y el ponente muchas gracias muy buenas estas noches porque ya son las si ya van ya son las noches ya ya son noches exacto primero que todo quiero darle gracias a la CIDH a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ha jugado un papel importante para que en Colombia cese un poco la violación de derechos humanos en Colombia no se ha tocado un tema que se llama la sensibilización de la objetividad de la legislación de los derechos fundamentales del ser humano no se ha tocado el tema del artículo 18 de los derechos y deberes del hombre que es el artículo de la justicia que toda persona tiene derecho a presentar un recurso breve en caso de ser sus derechos atentados pero resulta que cada ratico en Colombia nos están modificando y nos están reglamentando la acción de tutela la acción de tutela es el artículo 86 de la Constitución colombiana de la Carta Magna de 1991 que es la que le da las garantías al pueblo colombiano de decir no soy invisible me están violando mis derechos pero ya cada día están reglamentando aquello con decir que no se pueden presentar dos acciones de tutela en este momento tengo un proceso penal en el Carmen de Bolívar por presentar doble tutela para reclamar mis derechos fundamentales e incluso así sean la misma petición pero sean por derechos o sea con nuevas pruebas pero solo ¿por qué? porque soy perseguida política ¿por qué? porque soy defensora de derechos humanos ¿por qué? porque hablo así como hablé en este momento ¿por qué? he cogido y he analizado lo que es el META el Departamento del META y he sido testigo directo de las masacres del Departamento del META puede que no de vista pero sí telefónicamente a través del Departamento de la Organización de las Naciones Unidas a las Naciones Unidas a través de la línea donde yo trabajaba como telefonista nacional una simple operadora le comunicaba todas las omisiones que cometían los coroneles comandantes del ejército los gobernadores los políticos sobre la población de las masacres que se estaban cometiendo de eso se trata el tema que yo trato del ser humano de lo que se ha invisibilizado y eso es lo que se ha violado precisamente hoy fue objeto de una persecución de un maltrato y somos objeto en este momento los trabajadores de Telecom de un maltrato institucional de un maltrato institucional donde se han orquestado todos los entes del Estado es triste pero se han orquestado el Ministerio del Interior y Justicia Ministro de Hacienda y Crédito Público Secretario Jurídico de la Presidencia de la República para ese entonces quedó el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González Cuervo el gerente del Patrimonio Autónomo y Remanentes en este momento Javier Lastra quien hace parte de la oficina de la defensa jurídica que en este momento la Comisión tiene mucha confianza sobre esa defensa jurídica que es algo que es grave para el Estado es grave ¿por qué? porque es detener que la gente no vaya que es detener que no se le pague a la gente porque piensan más en el interés del Estado que se llama Javier Lastra y trabaja en el que es el Contralor Segundo Delegado en la Contraloría General de la República el presidente del Sindicato de Trabajadores del Telecom fue objeto con este señor Alfredo Escobar Araujo el director de la Defensa Nacional Judicial para la Nación exacto ya entonces fue un tiempo pero esto es grave que en el 2006 se haya expedido se haya expedido una circular y en el Congreso de la República el señor ex magistrado Alfredo Escobar Araujo haya dicho todos ellos me pidieron que se expidiera una circular para que los jueces de Colombia no fallaran a favor de ustedes eso es todo y les dejo que se violan acá los derechos se violan los derechos del Tratado de Belén para eso es lo que se viola el derecho a la vida gracias gracias muy amable alguien más desea por favor yo quiero una propuesta para el estudio de la Comisión yo creo que si es tan amable el micrófono para la transmisión que se está haciendo una propuesta para el estudio de la Comisión de cara a todo lo que recuerden su nombre por favor ¿cómo? recuerden su nombre Agustín Jiménez gracias de cara a lo que se está trabajando con estas propuestas de reforma y la gravedad de los asuntos que se están planteando y las implicaciones que esto podría tener para las víctimas y para la defensa de los derechos humanos en las Américas yo creo que se debería estudiar la posibilidad de convocar una conferencia del sistema en el cual participen los estados las víctimas y los defensores de derechos humanos y la Comisión para dar un debate y una discusión sobre los puntos que se están planteando ojalá dentro del periodo de trabajo del estudio y análisis de estas recomendaciones ¿por qué lo planteo? porque cuando mucho lo que se ha hecho es una audiencia una audiencia con un término bastante reducido con casi cera posibilidad de un debate abierto claro transparente que permita poner en confrontación realmente ideas y propuestas y creo que sería un momento interesante para plantearse en alguna ocasión la Comisión Interamericana estudió esta posibilidad para analizar el tema de medidas cautelares cuando había un debate también sobre el tema sería interesante e importante poder plantearnos la posibilidad de una conferencia entre las tres partes que hacen parte del sistema interamericano de derechos humanos gracias ¿alguien más quisiera hacer uso de la palabra? por favor si se acerca con el micrófono buenas noches planteo muy respetuosamente a la Comisión yo sé que el sistema interamericano pues tiene una estructura pero se apague un poquito el micrófono quisiera que tuvieran en cuenta el micrófono se apague un poquito quisiera que tuvieran en cuenta las posibilidades que se dan ahora de la integración latinoamericana empezar precisamente por hacer una constitución federal latinoamericana en el marco de la CELAC y UNASUR al que ya la gran mayoría de los países están articulados con el fin de que como federación con la misma estructura jurídica de los que son federación hoy en Latinoamérica podría limitarse las constituciones o tractarse los mejores apartes de las constituciones federales de México de Venezuela de Argentina de Brasil incluso la misma en Estados Unidos pero realmente en Estados Unidos la veo como una confederación porque no se cuenta como una federación en sí en relación con el estado tan atrasado de algunos estados del sur que reviven el federalismo de siempre entonces en estas estructuras empezar a jalonar precisamente con que la estructura la rama judicial pudiera expresarse y comenzar a asumir lo que hoy antinacionalmente suena para todos nuestros países eso de que sea la justicia norteamericana la que haga justicia sesgada porque se hace la de la vista gorda frente a los delitos que cometen las élites en toda Latinoamérica y especialmente en Colombia entonces la invitación es a que especialmente la comisión concitara la posibilidad de que expertos juristas de cada país se reunieran en ese marco de las próximas reuniones de CELAC pues presentaran una propuesta de constitución federal con el mismo contexto para que tuviéramos las secretarías de estado la homologación de las empresas estatales que están en manos de los óligos y de las pequeñas élites de siempre para que se democratice la propiedad accionaria como se sucede en Europa con las empresas de utilidad pública y interés general etcétera y así comenzar a oxigenar y a darle estructura a la integración americana para no esperar dos siglos más a que se vaya decantando los asuntos gracias su nombre cual es Hernán Rodríguez investigador social ensayista miembro del comité de amistad y solidaridad con los pueblos y del comité de amistad muchas gracias gracias bueno como estamos en el punto de otros yo quiero referirme a un tema y es que los pueblos indígenas en el sistema interamericano no contamos con ningún instrumento jurídico de protección de nuestros derechos específicos está en estos momentos en proceso de elaboración la declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas que ya lleva más de 20 años en concertación y en negociaciones y en conversaciones en ese sentido y por digamos por las características especiales que revisten los pueblos indígenas en términos de extinción y exterminio no solo en Colombia sino en otras partes de la región de las Américas nosotros si quisiéramos recomendar a la Comisión Interamericana que continúe dándole su apoyo y su asesoría a la elaboración de la declaración americana ¿alguien más quisiera hacer uso de la palabra? por favor acá está el micrófono muy buenas noches a todos mi nombre es Héctor Higuera estoy en representación de la GIZ convenio de cooperación internacional de la embajada de Alemania que ha tenido presencia en el apoyo al proceso de justicia y paz en el marco de la ley 975 dirigida por el doctor Andrés Forer básicamente la sugerencia a realizar por parte del Comité Interamericano de Derechos Humanos es el tema de la priorización de algunos casos en específico sea el proyecto GIZ ha adelantado de alguna manera unas investigaciones pendientes a demostrar o adelantar la necesidad en términos de las políticas de macrocriminalidad del Estado en aras de desarrollar algunos temas en específicos o casos específicos que deben ser aquellos casos que deben determinar o de alguna manera mostrar un lineamiento específico en el comportamiento o mejor en la manera de tratar algunas estructuras criminales en el conflicto o en el contexto del marco de violencia interna de nuestro país en ese sentido entonces la primera recomendación sería desarrollar el tema de priorización teniendo en cuenta que hay algunos criterios que pueden evaluarse con el objeto de que sea de alguna manera nutrido ese sistema interamericano de derechos humanos y que se puedan aplicar algunos criterios el otro tema básicamente que tiene que ver es con el tema de la monitoreo teniendo en cuenta el monitoreo legal teniendo en cuenta el marco para la paz del que se está hablando teniendo en cuenta el acto legislativo que pretende reformar la constitución política de Colombia en aras de verificar ese monitoreo o en aras de desarrollar mejor ese monitoreo que se haga mediante la verificación de algunos acápices de esas reformas dentro de la ley dentro del acto legislativo como así mismo el proceso que ha tenido mejor la evolución de la reforma que se pretende plantear para la ley 1975-2005 teniendo en cuenta pues que la mayoría de los delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad han sido pues perpetrados por grupos organizados al margen de la ley llámese AUCE llámese grupos subversivos la idea es que de alguna manera pueden ser ellos sean ellos incluidos dentro de esas políticas o dentro de esas leyes así es que esas son pues las dos sugerencias que se hacen más que todo también sobre todo disculpe es el tema de realizar ese monitoreo legal a ese acto legislativo realizar ese monitoreo legal a esa reforma de la ley 1975 con el objeto de contribuir en un futuro al desarrollo de esas políticas de macrocriminalidad que se deben desarrollar muy bien bueno tomando en cuenta el quórum vamos a dar por terminada esta sesión agradezco mucho a quienes han estado en la tarde en particular a quienes permanecieron hasta el final su aguante envidiable agradecerles muchísimo las expresiones de confianza al sistema a la comisión decirles que es el mayor interés de las y los comisionados generar un verdadero proceso de fortalecimiento que esto signifique que tengamos más y mejores herramientas instrumentos para realizar la función de la comisión tener instrumentos que nos permitan superar las condiciones y riesgos que hoy enfrentamos es cierto y es un hecho que la comisión enfrenta un momento administrativo muy difícil la capacidad instalada está realmente rebasada y se hacen la verdad con la a partir de estos pocos días que tengo yo el jueves entré en oficina tengo casi los mismos días en Colombia que en Washington y eso obedece al interés de la comisión de darle esto una prioridad tengan ustedes la absoluta certeza que estamos en el ánimo absoluto de poder mejorar empujar retomar tomamos buena nota hay algunas cosas que no tendrán que ver con el proceso de reforma se los digo del mejor ánimo no tendrá que esperarse un proceso de reforma sino habrá cosas que tomamos buena nota para revisar los procedimientos internos con independencia de la reforma o de alguna reforma hay cosas que obedecen más a procesos operativos que tendremos que revisar si les digo que hay una extraordinaria voluntad y disposición del equipo de la comisión que en ocasiones como los hemos comentado se comentó ayer tenemos menos abogados que para estados miembros hay 17 abogados en la comisión una parte importante del trabajo de la comisión lamentable y vergonzosamente viene de recursos externos los estados miembros que tanto reclaman a la comisión no son ni siquiera capaces de mantener el trabajo del propio sistema lo cual si queremos hablar de fortalecimiento también si queremos hablar de fortalecimiento podemos empezar por el cumplimiento por ejemplo el 80% de las sentencias de la corte no se han cumplido y en fin ejemplos hay de manera que por mi parte agradecerles le pido al presidente de la comisión si es tan amable de clausurar el evento por favor muchas gracias Emilio en realidad brevemente para expresar de nuevo mi mayor reconocimiento y aprecio a las y los distinguidos defensoras y defensores de derechos humanos colombianos que se encuentran presentes y que aprecio apreciamos enormemente desde la comisión interamericana su valiosa participación pero además el ser siempre defensores de la autonomía de la comisión interamericana de derechos humanos y ser vigilantes de que este proceso de reflexión que se está siguiendo conduzca auténticamente al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos creanme que el compromiso la misión que tiene encomendada la comisión interamericana somos conscientes de esa encomienda y pondremos todo nuestro empeño las y los miembros de la comisión interamericana de derechos humanos en honrar ese compromiso con la todas las personas las y los habitantes de nuestra américa y como ya lo mencionaba y también hacía referencia el secretario ejecutivo es claro que toda inquietud toda preocupación toda recomendación toda medida toda propuesta que se genere por los estados o por la sociedad civil en este proceso de fortalecimiento va a ser sometida a un estándar a un escrutinio que si auténticamente contribuye al fortalecimiento del sistema interamericano y esto se traduce auténticamente en una mayor eficacia en la protección y promoción de los derechos humanos de las y los habitantes de nuestra américa será incorporada si y solo si es en ese sentido muchas gracias a todas a todos y seguimos en el diálogo y esperamos sus contribuciones también complementarias que desean formular por escrito y enviar a la comisión mil gracias a todos a todos gracias nos despedimos también desde quien nos está viendo a través de internet este foro se transmitió también por internet y van a estar subidos los materiales y va a ser la página tendrá una ventana especial para este proceso de manera que les pedimos que estén muy pendientes muchísimas gracias buenas noches muchas gracias a ustedes muchas gracias 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 gracias